bueno a ver qué pasa qué pasa comenzando a recibir de contenido a ver a ver no mames voy a poner aquí yo y bueno gente como están bienvenidos a este directo donde vamos a intentar con el brian de mis huevos superar a estos brasileños yo lo miro complicado la verdad es una mierda esto pero encontré la forma de cómo hacerle la verdad pero tenemos a ver no es el emulador están hasta la puta mierda no lo vamos a lograr y tiene un puto volumen y una gente como estas o la calabaza o la misma ola el jesit hola nicolás magn y hola angelo hola kevin hola diego hola manuel hola dante hola matías hola kraken hola se usó la marca hola isma hola salinas hola marlon hola samsung hola saúl hola kevin que onda moisés vaya vayan dejando su licaso al directo que vemos a ver si podemos llegar a los 100 likes en este directo que me chupo un huevo bueno vamos a dar la primera partida a ver qué pasa que no me vayan a quitar mi personaje este porque yo estoy súper feliz con esto sabes saludos hs gamer youtube saúl hidalgo kevin pg hola héctor hola noe hordas cadenas hola angelo pienso juz justi amino cárdenas cómo están saludos a todos y bueno vayan dejando el licaso respectivo a el directo y a ver qué surte el día de hoy a ver con quién nos tocó no sé qué tocar con alguien guapo guapa no mames el a muerte a mayor distancia para que llevan desde las 10 de la mañana cortando los pobres árboles de mis huevos como andan todos joder tengo malo y como estás que pendejo le dislike no mames como que disliked hola jose ya me dio miedo cómo andan bróderes école y vaya que estamos aquí voy a ver si en un rato hacemos esto qué pedo no de eso iba a hablar ahorita héctor cómo andas bróder que ya me retiro yo de dar diamantes en más antes de tiempo porque de ahí me salen muchos problemas y de ahí no me gusta que me presiona entonces de ahora en adelante sólo voy a dar 100 diamantes y si se puede dar en la misma partida si se puede de alguna forma los doy si no me quieren dar su cuenta entonces va a estar difícil porque ya no por pagos thor mi tarjeta no la recibe ahí y es un pelazo de mierda el que tengo que hacer a la hora de recargar los diamantes entonces me voy a poner al día a los que les debo y se acabó no voy a acumular diamantes ahora si en este directo puedo dar 100 los doy de una vez porque si no después se me hace mucho pleito y soy de ahí me en puto yo mismo el que pasa aquí en david hola bennett cómo estás pero ahorita un pedal con esa tarjeta de mis huevos que problema tras problema me da esto que quieren que nos tiremos ahí no mames hola cómo estás dice lo bueno es que a mí no es este que huevo no mames hola cómo estás hola hola calabaza cómo estás dice yo te doy mi cuenta vale vale mire entonces váyanse no es para que me sigan en el twitch pero es que en el twitch es más fácil para mí ver los susurros que son como los mensajes en el facebook no porque me escriben mucha gente no no y me imagino que tengo pocos seguidores pero son los mejores que me escriben todo el día y se me pierden los mensajes bruder y pues nunca encuentro los mensajes ahí así que mejor por el twitch hay casi nadie me escribe bruder y si quieres ahí pásame tu cuenta entonces yo te recargo ya en el directo vale que es más fácil es lo que puedo hacer ahora porque sólo en la play store me agarra la pinche tarjeta de negocios y de milagro me agarra de milagro bróderes brainer saludos de qué se trata el juego es que es un battle royal normal más que todo es como ponerse acá vamos a ponerse acá creo que ya hay people vale concentrémonos brayan estás ahí estoy peleando wey no mames puta madre ya me morí brayan no me jodas casi me muero lo que pasa es que todos somos mancos acá no mames necesito encontrar un lugar tranquilo para curarme a la pierna vaya me morí pate 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 creo que tengo tengo que tengo cura ah me bajó desgracia no mames espérate estoy ahuevadísimo aquí espérate viene a por mí vienen a por mí con la cara destapada pero yo aquí revivieron a todos a dos pero el tercero me gafó a mí una vez aquí los puedo agarrar si tengo suerte que venga el primero y lo reviento porque hay muchos allá afuera y nos vamos a morir aquí a la verga pérate empezamos malísimo la partida brian se supone que tenemos que ganar todos los puntos que se pueda por partida yo me quedo quietecito porque todavía no tengo tanto bueno podría ir a pelear sabes ya se habrán ha ido todos no mames muy largo creo que se fueron creo que se fueron hola ya que gutar de no bruder acabo de empezar hace unos minutos ve dejando tulicasu vale ahora sí tengo miedo eh tenemos compañero vivo no mames alguien está escucho que alguien tiró algo aquí ah ya los vi ya los vi no mames están ahí son varios son de varios equipos son de varios equipos aguas que adentro de la casa se quedó uno hay un pendejo aquí que es rápido espérate 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 matalo matalo ahorita tengo muchos ahí está el otro vivo ve ahí está el vivo ve ese fue el que me bafó a mí esos son los tres que me acabaron no mames ya perdimos éramos tres yo yo solo no puedo yo yo soy medio pendejo aparte que tenemos un pin de la mierda entonces yo no sé por qué te vas a pelear brian teníamos que escapar sabes que tenemos que cambiar vamos a cambiar en la otra partida ufa hoy no me quitaron tanto a la verga mira puta madre tanto que me costó llegar al oro 4 en este juego de mierda para que me lo quitaran en un ratito por tu culpa brian qué chido hoy que me tapé los ojos no mames cómo están todos bienvenidos del directo y gracias por estar aquí dice saludos chuminate cómo andas brother ángelo pierdo bro soy bien manco pero puedo ser ayudado puedo jugar con ustedes claro brother espérate solo voy a eliminar un poco un poco las solicitudes y te agrego brother espérame vayan dejando su licazo espérense amigos amigos es no y solo tengo una solicitud vale mandenme solicitud a mí me pueden agregar como shaq tv así como está escrito aquí y en la próxima partida jugamos vale ¿de dónde eres papu? yo soy de guatemalabredir brian no mames brian solo por favor no te vayas lejos brian es lo que siempre te digo no te vayas lejos no 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 wey vos te fuiste y me abandonaste wey no 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 te vayas eso es lo que te voy a obligar si te vas ya no juego con vos me salgo por 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 tu necesidad perdemos siempre esa es la verdad esa es la verdad mira ese personaje ni lo has usado ¿por qué te pusiste ese personaje de mierda? ese juego es de pc o es de celular es de celular brother se puede descargar papu dice sofía uuamán ¿cómo estás? ¿de dónde eres? ah ya se ya lo contesté creo yo creo que se están rearchivando los mensajes no mames quítate la gorra no la gorra me sirve para la luz brother porque es que la luz me da dolor de cabeza porque yo soy medio ciego y necesito usar los lentes pero yo soy medio necio pero hoy sí me duele no quiero que me duele la cabeza ¿sabes? por eso ya no aguanto tanto tiempo los directos porque no uso gorra y no uso lentes y pongo la luz y a la hora y media yo ya me estoy muriendo brother ¿cómo me pongo el nombre? no sé brother ah en tu perfil creo yo papu ángelo pierro búscame tú brudir agrégame tú como shaq tv y te aparezco soy uno de los pocos que se llama así es original ya que un placer agregarte de nada Christian yo ahorita te acepto si me mando solicitudes yo te acepto y podemos echar una partidinha y cada uno a ver que pedo si podemos cumplir nuestro reto es acercarnos un poquito al top brasileño esos brasileños porque tienen un pin de mis huevos saltaba a granja Brian Bush es el capitán no mames va donde nos muramos al centro no Brian al centro no ahí caen todos y nos vamos a morir ese no es el centro wey ese es el centro del mapa no mames ahí no ya no podemos ir a otro lugar aquí ve va ahí ahí cae ahí está no wey aquí ya cayeron bastante entonces cae para el otro lado cae para el otro lado ahí no come mierda Brian date vuelta date vuelta no no en eso es de aquí yo me voy a la verga adiós mira pues mira pues si porque sos pendejo te estoy diciendo que hay no wey es que tenemos que lootear aquí y después irnos no los puntos te los dan aunque no mates a nadie durante toda la partida es que yo te estoy diciendo looteemos y vámonos no como vas a lootear si hay 50 mil personas ahí 3 personas habían aquí wey a ver si te los matas a todos a la próxima partida no me voy pero de lo contrario yo me voy a lootear a otro lado si sobrevivís te encuentro en un ratito si no no encuentro ni madre dice si es más recomendable que te vayas a lugares más lejos exacto este brother tiene razón pero es que el Brian es pendejo déjenlo no 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 si me enoja porque el Brian yo le digo ni madres y hace todo lo contrario de lo que no tiene que hacer es solo una escuadra wey una escuadra que te mató hace un ratito a vos y a mí y a todos también es porque estaba solo exacto exacto te fuiste si ahorita ya valí verga yo porque aquí también hay una escuadra y yo tengo armas y no tengo ni mierda ya valí verga yo primero no me voy de aquí me voy me voy de aquí también déjate lo más que pueda chac vámonos mira mira en este puente de aquí siempre hay buenas cosas vení en ese puente no hay nada si acabo de pasar ahí cuidado que ahí hay una escuadra en el puente aquí donde estoy yo aquí donde estoy yo hay una escuadra y solo tengo una escopeta con cinco balas vení aquí donde estoy yo eh no porque tengo que pasar donde está la escuadra esa de mis huevos voy a seguir luteando aquí un poquito de mis huevos la moderadora tóxica llega el Kraken evolucionado hola Kraken ¿cómo estás brother? ya te enojaste si un poquito un poquito la verdad yo me cabreo muy rápido la verdad vale esa escopeta me chupa un huevo ufa ufa que montón de people ufa ya me morí ufa estoy muerto estoy muertísimo tengo una escuadra tengo una escuadra Brian me disparan no me jodas ahorita ya no llego no todavía no me han disparado porque me escondí pero voy para allá voy a la verga de aquí no mames no tengo ni chaleco no tengo ni mierda hoy si estoy en la pure mierda me estoy tratando de esconder aquí la arma de corta que me tocó es una mamadota vale se empezaron a matarlos de la otra escuadra contra la otra escuadra no wey creo que es a mi me están disparando no mames no 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 es a mi no 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 es a vos yo estoy viendo acá están aquí peleando voy allá donde estás vos yo estoy aquí atrás de vos no ni madres ahí está una aquí hay dos escuadras vení 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 aquí donde estoy yo venite venite aquí hay buen armas aquí hay buen arma safe zone shrinking donde 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 Brian te quedaste trabado no mames no se escucha dice que no se escucha el juego espérense espérense guato no te quedes en medio de todo bien se escucha no mames ¿qué te hiciste? aquí sí a tu derecha ahí miran en este puente siempre hay buenas cosas cuidado con esas mamadas porque ahí es donde vi yo a la escuadra no hay nadie no hay nadie yo de aquí vengo aguas así como ustedes no hay nadie mis pelotas cuando nos muramos vas a ver Jack D soy soy Ra D Sor Raimunda soy Raimunda ¿qué es eso brother? Brian no había nada abajo hay buenas cosas abajo hay buenas cosas abajo hay en eso esta cosa que es un casquito no mames bueno un casco casco no tengo chaleco que creo que es lo más importante Brian que podemos hacer yo no veo lugares donde lootear ah ya vi donde no han looteado aquí arriba hay armas si quieres voy allá arriba aquí no tengo arma buenas pero igual yo opino eh si el factory a puños dice si jajaja ni mami no mames ahí no se va a leer virga ¿quién de Gabriel? ¿cómo estamos? ¿qué juego es ese? es un juego bien guapo aguas así no yo vine a lootear estas cajas ufa justo lo que andaba buscando ya no tengo miedo de ir a pelear ya tengo mi armadurita legendaria Brian vamos a romperle el culo a todos esos ah no olvídalo no tengo arma de corta sin mi arma de corta tampoco soy nada solo tengo una escopeta pero eso no nos va a ayudar si quieres te regalo un revólver no ahí viene uno Brian ahí viene uno ¿dónde? 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 ya lo vi lo bajaste ¿con qué lo bajaste? con un francotirador tenés esa arma no mames voy a lootear a este esta zona no bueno yo creo que ahorita van a venir la zona la zona corramos corramos espérate si este tiene el arma que yo necesito acuérdate que ya no tengo la asistente esa te cura tenemos que irnos además que ya viene Mara de ahí nos van a agarrar por la tremenda espalda Brian bate bate ya llegamos ufa 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 espalderos espalderos ¿hay más o no? no los veo no los veo están atrás de nosotros pero yo no les puedo dar la espalda si les damos la espalda me voy a tomar por culo ahí salta los mataste los mataste espérate me estoy curando te salto te puedes mover mientras que te curas la cortada pero que de eso si pero me muevo más culo que no es de que yo serví de tanque ya viste mi escudo nos dio la victoria puta que estoy viendo el escudo valió pito pero no se rompió mira el de la habilidad si 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 quítalo y vuelvelo a poner no mames y además la armadura legendaria aguantó todos los balazos de mierda que me tiraron joder yo no tengo yo no tengo armadura legendaria vos ni siquiera no tengo buena armadura vos hubieras valido pito yo tengo mi pared glo pared gloomy yo lo que necesito ah ya encontré una UMP azul olvídalo dicen que sabía rico era aquello pollo dice Jack de que departamento eres de Guatemala brother del departamento de Guatemala de Guatemala de la capi brother dice Joto el que comente no mames que pedo como les vas a estar diciendo eso brother pero hayan tener escuritas no solo tengo una venda si quieres yo digo que podemos quedarnos aquí arriba a campear un ratito dice el mejor subfusil es la P90 así es exacto efectivamente brother no la P90 no es subfusil bien es un subfusil escucho pero la UMP también es buena en este juego es buena pero es que es mejor es que tiene más balas la otra y el tiempo de recarga de la UMP es una se merienda mierda alguien están matando allá vean nuestro compa vamos a ayudar a nuestro compa si a él le están disparando allá creo que ya los mató olvídalo ya los mató usa la M500 así esa buena arda la escopeta es de las mejores fusiles de asalto le están tirando bazucazos ahí está enfrente bazucazos de dónde cojones lo están persiguiendo a la hora de recargar es una mierda por ahí cubrime cubrime yo voy de frente cuando salga lo reventás ahí está ahí está mira son un chingo son un chingo no mames reventalo 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 haceme tiempo haceme tiempo se fue se fue ya no lo veo pajas lo acabo de rematar vámonos vámonos pero tengo otro atrás yo no los veo desde aquí voy a avanzar un poco aquí están aquí están creo que mataron a su compa muerto el compa puta madre no mames no mames no mames no mames ah me mató brayen vení a matarlo es uno es uno ¿dónde estás? por no estar a la par de nosotros ya viste ya viste que bryan es que yo te dije yo no llego hasta ahí yo estaba desde atrás con el francotirador no mames brayen tanto te costaba hacer caso por la gran no 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 yo te dije espérame que estoy atrás y te fuiste a darlo loco a huevos porque estamos dentro de la zona no mames ni que estuviéramos sin el patio y la casa bradera tenías que esperarme te van a matar porque ahí están enfrente de los gilipollas mira muertos brayen justo en la orilla de la zona ¿no chingues? ¿dónde están? ¿dónde están? son dos son dos porque ahí habían dos no eso no ahí ya están dale 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 reventalo 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 espérate abajo hay otro ya no expares abajo hay otro ahí está no mames espérate quedan nueve brayen si logras ganar la partida recorto mira mira que mejor ah cagada cagada esa zona quita mucho esa zona quita mucho que pido jack mandame hola angelo si ahorita ahorita ustedes me tienen que mandar a mi brother porque de ahí yo mejor les acepto más fácil las solicitudes corre brian no te pongas a lootear allá va mira allá va mira hay dos ahí franco 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 curate a vez curate quien cojones te disparó pero ahorita deberías de curarte mejor las la me parto un huevo vos corre quedan quedan seis no brayen por qué por qué no qué cagada hiciste girando la piedra no estás cerca de la zona cubrito te vas a morir metete metete no mames brayan no mames matalo matalo la ver una tarea tenías cuatro quedaron no quedamos tanual una tarea tenías no mames saludos todos brudir maría pelo chupa maría salud ven salud bandidos buena 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 qué pasó qué pasó va por lo menos me dieron 22 como 30 puntos me dieron cuántos maté yo dos maté a qué horas no sé ya no me acuerdo cuando maté ah maté al tipo ese que estaba ahí no cómo anda brudir vale vamos a aceptar a alguien aquí no sé quién quién estará por aquí progreso a ver amigo vamos a hacer solicitudes de amistad aquí tengo a uno mándenme solicitud brother como shak tv vamos a ver vamos a agregar vamos a ver quién de los que tengo aquí conectados agarran primero vale ahí está ya tenemos mira bryan va más avanzado que vos el kevin mira mira ese es el de las paredes glue ese es el de las paredes glue vale hoy sí vamos buenardo dice vale la dale para el spam dice saludos compas saludos gabriel emilio mamani saludos brother cuatro partidas una muerte siete kills de encuentro 36 muertes dice que has matado a alguien a 112 metros de distancia dice desierto eso son puras pajas brother mira este es un bot este es otro bot este es otro bot otro bot otro bot sabes que yo me di cuenta que la mayoría de gente que aparece aquí no es la que te aparece después en el juego yo creo que es por por salas que se mete la gente o sea todos están los que van a jugar en la partida porque yo aquí no cuento 60 bots hola lobeni lobeni de bon aire como estas ya se era héroe con ese juego ufa ufa estamos lejos lo que pasa es que este juego cuesta un poquito porque como es de brasil tiene mucho pin y pues los puntos son una pequeña mierda la clasificación aquí va al revés a puras penas voy por oro falta platino no mames y de ahí diamante y de ahí legendario la verdad yo creo que no está tan lejos legendario es 3000 puntos creo yo para arriba dale wey empezamos vayan dejando su licazo brooders por favor que a ver si podemos llegar a los 100 likes en este directacho de mis huevos brooders vivo pues a dónde vamos a saltar saludos compas saludos gabriel voy a saltar te voy a decir dónde granja 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 no chingue tu madre granja no caen tantos si son un bote no 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 ya ya tapete en el avión bajas manos de chingado se está siguiendo aquí brother se nota que vos no sabes nada de luz si no tenemos luz nos revientan eso está seguro se nota que aquí tenés como diez mil lugares para hacer luz de mierda a ver si es luz de mierda mira todas las armas que yo necesito me salieron a la primera ahorita mira tenemos suerte que aquí salieron unas cajas mira la pena venta me salió a la primera mira luz de mierda y aquí si me caen bots o algo así yo me chupo un huevo y viene viene solo no para qué puta soy el capitán si no me siguen eso sí es una mierda es que vos vas a un lugar donde hay luz para uno no para uno hay luz para todos aquí no 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 si es un gran pedazo de mis huevos mira 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 que hay mara que hay mara que hay mara armadura legendaria mano y hay mara pues yo estoy hasta la hora ya los vi bajé uno no mames bajé otro bajé otro pero me muero y el otro braille ya lo bajé tiene que haber uno por ahí pero no sé dónde me quedé sin balas así que hay que lootear aquí está aquí está aquí está aquí está ahí viene 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 atrás de mí muertísimo ese es otro ese es otro no mames ese es otro no tiraste la granada no 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 curate 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 voy a recuperar el escudo que valió pito brudy cuántos mataste ya aquí no sé cuántos maté dos creo todos todos vamos 22 entonces falta uno una p90 mira agarrarla con eso maté a todos yo la acá a mí me llegan las acá en este juego médico mira 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 lo que encontré aquí un lanzagranadas pero a mí no me gusta esa mierda una una escopeta no que me hiciste mamada una una bazooka joder una bazooka la te voy a ir a traerla después encontré mi arma favorita de lejos y mi arma favorita de cerca esta partida la ganamos re joder va tú te dejaste una armadura legendaria aquí porque yo ya tengo legendaria por eso la dejé ahí pero sendero qué pasó se chingó el directo que pido ya no vi que nadie comentara a la virga a ver qué pasó lo encuentran como así sí 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 el chat ya no me cargaba por alguna razón dice como grabas para jugar así con tus amigos que usas a discord nada más brother y el estamos activos puñetas perdón el chat no sé qué pasó quién está insultando a pan perdón perdón ahí está ya puedo ver el chat de nuevo es que como que el chat se había como paralizado un poquito bueno ya voy yo creo que vamos vamos bien en luz de a huevo encontré yo aquí 47 vivos mi parte un huevo aquí se murió uno sigamos allá el kevin está hasta la quinta vámonos con que grabas no grabo con o bs papu saludos diego kung jack y se persona que estás usando era rotísimo la segunda vida hace que los amigos que están cerca y si no pueden disparar ni usar armas en serio sí 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 esa habilidad es buenísima yo nunca la uso yo uso sólo el escudo no se preocupen no le pongan pedo a las personas está bien está bien gracias a todos los tres que estén ahí está como desactualizado no yo digo yo veo que aquí hay como como siete no hay pedo no hay pedo brudir chale es mejor que en twitch porque en twitch yo sabía que no había gente pero me engañaban a mí mismo diciendo que si había gente así que aquí está mejor porque aquí se veo que si hay tres pues son tres en cambio en twitch habían tres y me decían que habían 50 no mames 50 mentiras las que me dijo ella aguas 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 ya viene la zona ya no es momento de lootear venite bien yo un poco de balas jale veo gente enfrente yo también ya la vi no podemos pelear hay que rodearlo a ver fuiste vos si le estoy disparando están curando güey quien lo está curando si no no lo bajé no me dio tiempo de bajarlo oh bajó bajó ahí lo bajó el si si ese yo lo yo lo empecé a bajar dice yo nunca me voy porque venite cerca de mí porque yo tengo la habilidad de curar por si la necesitamos pato pero no te quedes atrás güey hay que confirmarle la muerte al broder a dónde van a mí me tira hice de nada vas al lado contrario seguinos a nosotros baja yo estoy siguiendo la línea que me da el juego seguinos a nosotros te estoy diciendo estoy quedando sin vida broder ya me morí en la zona no mames no tienes espacio como así broder no mames venite aquí conmigo nos voy a curar nos voy a curar espérate primero hay que llegar ya llegamos casi ya llegamos ya llegué curame aquí mira curame curame vivo pues yo tengo 10 mb libres what the fuck dian están disparando a vos no pero escuché que alguien disparó mira ahí abrieron solo un cofre y lo dejaron ahí vale calabaza mira si te quedas todo el directo te hago admin vale ufa que chida la armadura de mil huevos no había nada aquí no había nada bueno aquí escucho balazos de este lado creo que el compadre está peleando ¿qué onda pro gameplays? ¿qué onda pro gameplays? ¿qué onda pro gameplays? está peleando ahí en la orilla del mapa o puede ser que sí no estos son otros brian ¿qué estás preparado? vamos es aquí frente a nosotros ve vamos pues vamos ya dejaron de disparar quiere decir que ganaron ahorita podemos aprovechar para bajarlos enfrente roba kills brother le robé la kill brother le robé la kill a uno aquí arriba deben de estar espérate ahí se murió otro ve ¿qué pedo? 32 minutos tarde va a ir sí acabamos de empezar bro allá adelante están allá adelante están ya lo vi ya lo vi se escondió se escondió se escondió cubríme está tocadísimo está escapando no hay pedo yo tengo el escudo al máximo yo a este me lo bajo está solo ¿dónde se fue? no mames que uso hacks allá va allá va ¿dónde está? aquí adelante no lo veo no lo veo no lo veo está abajo de esta colina ahorita 3000 hackers habían aquí esperando lo mataste no mames dame la habilidad de la velocidad mira pues ya lo está matando alguien más mira aquí está vivo todavía no puede ser tal fin brother ahí adelante hay otro espérate tranquilo 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 cubriste primero yo no lo veo ah ese ya está remuerto también brother nos disparan ¿de dónde? a la derecha no lo veo no lo veo probablemente aquí arriba donde voy yo aquí hay más bazucas mira aquí hay más mierda de bazuca ufa esa arma buenísima la que está ahí ahí está no sí aquí está muerto joder me salvaste güey muerto a ver faltan 15 no mames lo looteaste no 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 lo looteé tenía casquito de orito tenía un montón de cosas chidas la verdad bro me pasas tu ID encuentro tu nombre vale ahorita que salga te paso mi ID brother no te preocupes ahorita les digo mi ID qué hacemos nos quedamos aquí aquí está más seguro aquí está más seguro para asegurar la partida porque estamos en lo alto podemos ver bien bien para para cambiar un ratito para que se pase un poquito más el tiempo bro dice ya le dijeron al final se quedaba se va a mover pero no sé si sigue haciendo spam ah no mames si sigue haciendo spam entonces no puedes comentar cualquier cosa pero no sé a qué se refiere Panjux con el spam saludos veo, 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 veo te dije qué putas qué putas quién se me puso enfrente el pinche Kevin casi me hace perder el la kill sí wey no hay que pasar enfrente de los demás cuando tenés no mames el pinche Kevin cabal venía ahí corriendo uno voy a bajar cubrime desde aquí eso que escucho son disparos o qué pedo ya quedan ya quedan seis mira esta partida la ganamos nos vamos nos quedamos no quedemos quedemos aquí esta onda está cabal cerca del un buen lugar cabal sí exacto desde aquí se mira buenardo todo bro ese Kevin se dañó wey se dañó se dañó está dañadísimo dañadísimo de un mames dice jaja ídolo Kevin este mensaje ha sido retirado qué pasó venía a curarte estás un poco dañado ¿dónde estás? ah eso lo era un poquito aguas veo frente ¿dónde? ¿dónde están? frente en frente viene uno aquí lo veo está así cerca voy a bajar voy a bajar están disparando están disparando tenemos no 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 acá está pelea ahorita tenemos uno abajo a la izquierda cabal atrás de este árbol se fue no ¿dónde mierda están disparando? no lo veo atrás de este árbol donde estoy yo me bajó me bajó me bajó muerto ahí está buena es buena muerto brudir muerto brudir ganamos la fucking partida el que dislike es J dice buenardo brudir ganamos agradezcan y nunca usaste las azucar de mi oh si el que estaba allá ¿qué pedo? lo mataste 39 puntos mira oro 46 me dio a mí es una mierda fue en segundo lugar están mejores en serio este hombre cuérense les voy a dar mi ID a ver mi ID supongo que la puedo ver acá ¿no? 114 likes tengo mira Brian soy una máquina de hacer likes ajá ShakTV esto que es para cambiar el ajá puedo cambiar mi aceptar le puse esa y ese no es mi personaje va mejor le pongo la del personaje a huevo mis resultados 101 batallas mejores 22 mira Brian 247 muertes he hecho en 100 batallas que he tenido ya soy un veterano de este juego brudir sería con este jugador brudir Brian ¿sabes dónde puedo ver mis mi ID? no la ID supongo que en el perfil aquí arriba no no, no está ahí ¿ahí ahí está? ¿dónde está? en la esquina de arriba donde está la imagen del personaje que tenés pero yo no dice la ID ¿y GG? ah es la de arriba no, ya vi ya vi espate ¿se copia? ah se puede copiar mira ahí está la voy a pegar acá en el chat ahí está esa es mi ID ahí está la ID acabo de pegarla ahí hola Sara ¿cómo estás? vamos a pegar aquí Sara si es por los diamantes no te preocupes no se me ha olvidado el pedo es que la única forma es que me den su cuenta porque mi tarjeta no agarra la tarjeta que me dieron es otra o sea si es la misma pero no sirve para internet la metí en el playstore y agradecido debería estar que en el playstore me sirvió bueno ahí está vamos a darle la ID pero no me la vayas a dar por el pásamela por discord en los susurros si Panduques me hace favor si pudiera mandarme el ID de discord y ahí me pueden enviar un susurro es más fácil para mí ver susurros ¿vale? y ahí es donde Héctor y el otro mod se me olvidó pro gameplays me pasaron su cuenta la vez pasada porque es más fácil entrar y ver ahí los mensajes ¿vale? a macharle la partida bro bueno Brian tenemos que seguir ganando nada de pérdidas 12 minutos nos tardó esta partida multiplicando el tiempo que tenemos que estar aquí para me dio mi 40 y 42 puntos supongamos que volvemos a ganar son 82 por 40 son 200 su puta madre en 3 horas 2 horas podemos lograr llegar a platino si nos va bien ¿cómo entro a una partida? solo tienes que agregarme acabo de pasar mi ID de este juego ahí la voy a volver a pasar y me ahí está gracias pandiux y y ahí pueden darle bro que sueño ¿cómo entro? ah eso ya lo contesté no manes ay que verga joder estos manes se miran poderosos Brian de esta escuadra hay que cuidarnos ahorita la voy a bajar ya viste por hacerme caso nos fue bien en la partida granja vamos a granja no vamos a ir a granja granja es buen lugar no no vamos a granja decidido 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 que no vamos a ir Brian Brian ¿por qué te separaste? que quiero cachar buen look no mames no mames somos 5 personas no hay pedo tranquilos no se preocupen por eso joder vato aquí atrás hay una escuadra que cayó cabal en las cajas ese luz de las cajas es súper quitado si yo fui el que caí ahí no me jodas no no fuiste vos bien yo estoy aquí en las cajas bueno esas son otras cajas entonces puede ser mierda la cagada es que efectivamente no encontré armadura en las cajas pero encontré un francotirador de mis huevos ah ya encontré ya encontré armadura que es lo más importante el francotirador me sirve a mí te lo vendo aquí está tirado te lo vendo será tremelo no 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 te lo vendo te lo vendo si encontrás una acá dorada me la das o azul no 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 las acá las uso yo ¿por qué te daría mi acá dorada? porque vos no la sabes usar bien claro que sí ¿para qué sirve ese reloj no tengo ni ni idea es un evento ya tengo mi arma favorita esta también esta también es muy buena me la llevo pero vamos a tirar esta Brian que querías el franco decís va a ver yo te lo llevo es un franco azul poder escuchar un disparo pero pero no sé a quién encontré una una MP no ¿cómo se llama? P90 encontré una P90 rechetada Brian es un rebelde sí se fue a la mierda el Brian mira Brian una UEM ya tengo un saco tirador dorado así que ya no me lo traigas ¿de dónde lo sacaste? en unas cajas que acabo de encontrar aquí no encontraste de casualidad yo tengo un bazooka nunca usamos eso pero me lo voy a llevar en verde ya que tenés entonces me voy a llevar esto a ver a ver de ahí ojalá que te muras por no estar juntos encontré vara encontré vara encontré vara sí 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 te vas a morir a pelear sí morite de ahí ¿por qué no ganamos las partidas? por no estar juntos en equipo en equipo no vos te vas a la mierda aquí no cayó nadie el lugar es gigante y podías haber luteado que es ver cómo me subo en un misil como en Fortnite ¿de dónde sacaste el nombre de Shaq TV? lo saqué de bueno una historia complicada lo saqué de una marca de aquí de mi país que se llama Radio Shaq y una televisión entonces TV una televisión y Radio Shaq solo le quité el radio le puse Shaq Shaq TV y ya está la mejor historia Brian ¿qué pasó? mataste a alguien no, no, no pero estoy peleando pelea de franco lo bajé lo bajé lo bajé con el franco que me habías dado que yo te iba a regalar pero ahora ¿cómo lo viste? yo no lo miraba estaba más arriba estaba atrás de la caja pero es que no lo miraba porque estaba más abajo yo pero me van a robar la kill si no nos apuramos eso no es lo que importa claro que sí la baja es la que importa la baja lo importante es que estamos vivos lo que estoy viendo es que ya no lo veo ahí oh, aguas disparo por la izquierda sí, sí, sí ya lo vi me está disparando a mí confirmé mi baja me voy lo bajé lo bajé lo bajaste sí, sí, sí me estaba disparando a mí de plano era cuate de esta ufa qué buenas cosas tenía la tipa esta tenía mi arma favorita lo vas a ir a lutear ¿no? sí, sí, sí hoy estoy bien hoy estoy bien bien luteadísimo ahorita no tenía nada ah, esta caja no está abierta todavía mira qué pendejos no lo ve que abrí por eso no estaba abierto escucho balazos otra vez quedan 41 vivos aquí free fire voy a jugar más tarde brother en el canal grande ¿quién lo tiró? ¿te dañó? no usted fue el mismo ni siquiera vi nada hijo de puta de la zona brutal creo que han bañado al medio salud Randy vámonos 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 ahí 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 balazos balazos a nuestra derecha ufa lo veo ufa lo veo Brian son varios es uno es uno te metí atrás del carro sí yo lo vi no dispare espérate deja que salga pero deja que salga disparale a vos desde aquí y yo lo voy a disparar desde este lado está yendo está yendo este fue el mejor es mi paso de la vida brother en la mera chola voy a ir a confirmar la baja agua que te voy a bajar ahí ah sí el que me va a bajar es el compañero que está ahí reviviéndolo cuidado cuidado que ya lo revivieron hay otro hay otro sí te dije que había otro hay otro más aparte de ese entonces están tres están completos todos sí 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 aquí a nuestra ah está nos bajó ¿dónde estás? a la derecha ¿dónde estás? aguas a la derecha a la derecha ahí te da ahí te da atrás también tenemos ya dos ya 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 van vámonos me curo me curo ah no mames déjalo ahí vámonos mierda de frente ah tiene la muerta otra vamos la remataste ¿no? sí 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 vámonos entonces déjalo que va a venir atrás de nosotros yo necesito curarme tenemos uno a la izquierda y otro a la derecha hay que necesito recuperar el escudo pirámide pirámide no me veis ufa escucho que nos disparan de algún lado ¿dónde está el cuarto? no sé pero vámonos ya recargué el escudo que tenía ahí está ¿lo bajaste? sí 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 bajados los tres va a venir la zona vámonos vámonos hoy me estás ganando con las kills yo solo llevo dos ahorita lástima hombre qué buena me había salido la kill a ese tipo solo apunté y muertísimo ¿sabes qué? esta arma es buena la que tiene 100 balas sí 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 como yo tengo 90 no yo tengo la de 100 porque tengo la legendaria y esta madre o sea no le das tiempo a recargar al tipo porque la mayoría usa otras balas pero eso sí te tarda un chingo eso sí para recargarse me robaste la recarga escucho escucho balazos es de este lado si tienes mis kills me los das porque yo tengo yo también tengo una bazuca vámonos vámonos aquí estamos muy cerca de la zona vámonos recto acá ¿sabías que si te tiras al agua profunda te ahogás? aquí no hay agua profunda pero en el mar sí o sea si te vas al mar o a algún laguito de estos te morís hay un chingo de disparos aquí espérate no levantemos la cabeza si no nos van a reventar aquí las putas nalgas ¿dónde te fuiste? aquí estoy aquí estoy aquí estoy no he entrado ahí porque no no quiero puse mi arma no me emis dice le trae tres botellas y cloro y una soga dice ¿qué hacemos? nos subimos subámonos subamos aquí estamos cerca de la zona igual que dice que hay un micrófono dice oh joder aquí aquí escucho pasos pasos cerca de mí ¿dónde? si yo estoy yo estoy aquí atrás de nosotros ya lo escuché espérate que suba busca las escaleras busca las escaleras y tapalas se están curando aquí está mira lo mataste no fui yo no mames cuidado entonces por atrás de nosotros por adelante no veo a nadie arriba de las casas metámonos a la puta vámonos vámonos ah ya lo veo ya lo veo ya los 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 vi también aquí atrás también hay otros Kevin 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 ah no mames ese inmortal el wey muerto uno seguís vivo no se pregunta es obvio te creía puras pajas ese man de ahí no se moría y le descargué casi 50 balas al de las paredes glue esa vamos aquí viene otro son dos son tres son tres Brian tres muerto cuidado que me disparan cuidado que me disparan me disparan de ahí me disparan de ahí lo bajé vámonos que quedan dos ahí todavía si lo bajas ganamos creo yo pero esta zona quita muchos si 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 ya voy ufa estamos muertes estamos muertes no lo logro no lo logro uy lo logré a puras penas si me detengo me muero no todavía estoy adentro me voy a morir uy lo logré te vas a morir va si 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 no mames uh todavía te lograste curar necesito llegar a un lugar para curarme conseguí la armadura legendaria todavía podemos ganar queda uno queda uno no me jodas lo lograste necesito meterme a algún lugar para curarme venite aquí conmigo mira pues segunda partida que vamos a ganar no 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 estoy tan seguro si falta uno no mames somos dos aguas que cayó algo atrás de mi no creo que vaya a sido no mames no mames de king por eso serás inmortal dice que pasó oye oye aguas así 2.6 a la braya a quien le dijeron eso a mi no me pagas si a vos te dijeron eso estoy recargando todas mis balas pero si estamos los dos yo creo que ya ganamos entonces que lo buscamos o que que venga pues aquí no hay como salir ah bien aquí hay como salir ya lo hice no no escucho pasos escuchas pasos no me jodas son los de nosotros no vale vale vamos bien tiene que aparecer en algún lado si no ya se murió fíjate no 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 puede ser ahí está mortísimo bro ahí está ahí está oh tenía buenas cosas escopeta dorada todo dorado tenía buen arte segunda partida vamos a ver si seguimos con esa con esa mira esa la te voy a descargar ese te gané te gané en que me ganaste 7-5 por dos porque me robaron dos yo bajé dos que no pude completar las las kills no 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 quien quiere que le invite al clorox dice buen arte vamos por la tercera partida invictos por el momento son la primera que fue una tremenda cagada pero el plano se desconectó mientras estábamos afuera vamos a aceptar a él Eduardo amigos solicitud de amistad ahí está ahí está son los dos que me mandaron solicitud gracias a todos gracias a todos por estar en el directo hola Gabriel ¿cómo estás? les voy a pegar mi ID del Omega Legends para que me manden solicitud ahí la pegué ahorita bueno vamos pues sigamos así Brian ya voy a llegar a oro 3 creo que el platito está más cerca que nunca eso es que me duele la oreja bien qué guapo Gabriel bueno 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 vayan dejando su licazo a ver si podemos llegar a 100 likes en este directo por las dos victorias que llevamos ahorita a huevo que sí ya viene la actualización de Omega Legends ¿sabías Brian? no sabía y si los brothers están actualizando semanalmente el juego es que le están metiendo le están metiendo ganas al juego tal vez ahorita no se note pero yo digo que si el juego continúa bien yo digo que en unos 2-3 meses ya va a agarrar más fuerza digo yo calculo es como Fortnite mira sí 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 Fortnite Mobile mira calabaza una más y baneado what the fuck ¿qué pasó? jugamos una sala ¿sala de dónde? ¿de Omega Legends? si es que aquí son gratis las salas venite 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 vamos a hacer un PWP Brian un PWP un PWP gratis venite pues venite un PWP ahorita no hay ganas no hay ganas bueno me callo ¿qué pasó brother? sí Omega Legends vale vale me parece chido si ganamos esta partida le damos brother la habilidad de mis huevos maestro saludos brother ¿cómo estás papurri? bueno vamos nuestro sueño es superar a los brasileños nosotros tenemos mucho ping y aún así tenemos dos victorias me imagino si me pusieran un servidor a la par de mi casa saltado 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 ahora ahora a donde aseguramos el loot y donde ya llevamos dos victorias ganadas gracias a mi estrategia Brian ¿por qué te liberaste? recordá que no podemos ir solos jue puta ¿y aquí qué pasó? no mames caímos en una puta montaña de mierda hay que tirarse aquí siento que me mato cada vez que salto así puras gazacas vaya que no se les ha ocurrido poner daño de caída lo único que he visto yo que te mata es el agua yo no yo no he visto agua profunda en este juego venite aquí a la orilla de aquí mira una scar wey una scar morada yo no tengo nada ahorita yo creo que caí en un pésimo lugar no aquí arriba si hay gente aquí arriba si hay cosas brother no sé dónde te pones pero yo voy a ir al lado contrario ya que aquí no hay loot no bien hay loot no mames bueno pero yo tengo que recorrer mucho para llegar mira todo 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 morado me encontré yo aquí ya entrando a la partida lo bueno es que aquí no hay nadie wey pues aquí tampoco ya encontré mi arma favorita de lejos otra vez ahora solo me falta encontrarla de cerca y a ver qué pasa me encanta porque en feo voy a ser y está casado en fin el hipotón que pasa ya la encontré Brian soy un maestro para encontrar mis armas favoritas ya tengo las dos armas que uso siempre vivo pues ojalá no te revienten no lo dudo mira aquí había aquí había otra armadura mira que lástima yo tengo armadura azul no me hace falta esa la morada brother ufa escucho disparos yo escucho unos como balazos de mis huevos dónde estás vos Brian ya te vi a la mierda 500 metros voy 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 saliendo de acá voy lo peor es que no he visto de dónde es probablemente no era a mí pero pueden estar no son gratis las salas en omega legends no mamá yo pensé que eran gratis y de dónde sacaste la carta brother brother estás solo wey no voy a donde estás vos pero nosotros dos estamos aquí estoy girando la montaña de mis huevos hasta que se escucho disparos de la nada aquí atrás de mí ya lo vi ya el desgraciado dónde está dirección aquí enfrente de mí ya lo bajaron fuiste vos no cuidado que hay otra escuadra ahí entonces ya voy a 200 metros estoy cubrita cubrita en lo que yo llego para apoyar no veo nada vos todavía estás bien lejos aquí dónde estás ya estoy por ahí a ver cuidado cuidado no mames que de aquí venían los disparos sí o de arriba de esta casa no sé bien de dónde qué casa no mames la casa donde estoy yo pues yo no veo nada aquí entonces voy a poner la otra aquí no hay nada no sé qué se hicieron entonces pero aquí estaban hay una caja de muerto allá pero yo no veo nada aquí estamos malísimos brother ¿a dónde te fuiste? aquí estoy nada más viendo si no había nadie aquí todo por retar que tiraron aquí hay unas granadas pusieron minas minas cuidado a mí no me son de nosotros a mí no me hacen daño mira pues voy a voy a estas cajas de aquí ve cubren mi brudis cubren ahí hay cajas güey 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 vi algo extraño ahí probablemente haya alguien entonces disparale desde lejos yo lo que veo es la zona que ya viene ah otra de esas esa es buena mira agárrala ah no mierda dejé mi arma brother brother contémonos contémonos yo no yo los curo Brian viste mi arma morada es una sí me la llevé me la llevé ah no mames esa es mía cuál arma morada esa que tenés ahí en la mano no me juegas francotirador sí esa es mía ahí había otro francotirador el que vos usas si yo el que tengo es el francotirador en la mano no ese no es sí no no es ese que sí ese no es esa es mi arma cuál era tu arma esa que llevas en la mano cuál es el nombre no sé no sé pero es una que tiene como café no esa es el francotirador no 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 es que son dos francotiradores el tuyo es un azul grandote gigante no mames salud desde aquí papu saludos brody venite 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 corre chac ya estás llegando al millón de sus está difícil la verdad está difícil pero tal vez en unos 10 años te voy a curar vení ay si en pajas que me estoy muriendo vení vení ah no mamesito ya estamos adentro de la zona está vámonos Bryan es manco sí 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 me parece muy cierto esa anécdota su madre qué tan lejos está está hasta la quinta por eso te dije que nos curábamos ya está apareciendo ya la veo ya la veo ya la veo yo digo que avancemos de una vez Bryan nos disparan no probablemente fue nuestro cuate quien disparó me voy a echar un botiquín vení vení ya nos estoy curando lástima que esa mamada no rejuvenece el escudo también listo vámonos vámonos de una vez a zona el que está jugando con vos es mi hermano ¿en serio? Eduardo Kevin ya va a ver siete faltas ortográficas en un momento ufa 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 ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? esperamos a que vengan o vamos no, no, no yo digo que primero miremos dónde están los veo desde aquí están allá abajo mira porque allá abajo hay una caja de muerto ya los vi ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? no vayas a disparar ya me vieron también por eso disparé no los veo no los veo ¿dónde? 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 atrás de esta piedra cabalen esa piedra grande que está aquí a la que estoy viendo yo ahí hay un atrás qué piedra grande no mames ahí no hay nadie yo estoy viendo esas piedras de la caja la madre lo que viene es la zona vámonos a la verga vámonos a la verga tienen que salir ahorita sí pero yo no me quedaría ahí esa zona quita mucho mejor lleguemos a zona y los esperamos de regreso ufa más cajitas a ver que salí Jack voy a crear una sala para jugar vale créala y nos metemos tengo que caminar con cuidado wey en cualquier momento nos agarran por la espalda Brian están disparando aquí no pero se escuchan los balazos aquí no llevamos ni una kill necesitamos hacer daño aquí enfrente métense en zona aunque sea wey cuidado que no nos rodeen brother ya no nos veo yo fui a rodear esa gran piedra que está ahí cuidado 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 yo los veo los veo los veo abajo abajo va corriendo son dos cuidado cuidado con los otros brother cuidado Eduardo esperemos los aquí arriba ve ya los veo lo veo lo veo va de regreso ya lo vi ya lo vi puta madre se cayó no ahí está ahí está hay otro hay otro hay otro si son dos cuidado traemos traemos tengo uno enfrente tengo uno enfrente muerto corramos tirada métanse aquí métanse aquí aquí se puede curar uno lo que necesito es curar mi mi espudo el tipo que estaba ahí sobrevivió no no tengo idea yo me salí salí huyendo yo no tengo idea que fue lo que ah aquí viene uno lo voy a enfrentar solo son dos Brian aquí está ve por atrás también nos van a agarrar cuidado muerto uno de ellos viene a por mí con la cara destapada Brian chino ecosistema de cambio de arma wey si está escapado estás vivo o no con el eduardo estoy es que miraste hasta la quinta mierda yo te dije nos van a espaldear estaba yo atrás de ustedes y te fuiste no huevos porque yo me fui ah porque los que nos iban a espaldear los maté yo no 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 como que si los matases vos y me mataron a mí cuidado con el tipo que nos puede agarrar por la espalda aquí no mames ya sabía yo aquí viene uno saliendo de zona mira ojo viene directito a su muerte este fue hay un tipo escucho que viene escucho que viene a la izquierda a la izquierda puta madre te dije no mames espero que se quede sin putas bazucas cuánto tiempo me queda tres segundos no me van a dar tiempo a curarme que putas te mató la zona no mames pero si me estaba curando pero te mató la zona no alcanzó el tiempo mira no mames que puta mierda jose 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 ah no ya estamos fuera me faltaron cinco puntos para subir no que mierda solo me dio solo me dio unos cuantos puntos esto pero alguien más me mandó todavía no tengo solicitudes vale vamos a hacer la otra vamos por ese oro 3 oro 4 bueno pues ahora me voy a salir ahí está me estoy saliendo dice ya no jugué porque tenía lag en serio lag tenemos todos bro check harás directo cuando llegues a un millón de suscriptores si es probable cuando tenga 40 años vamos a ganar esta partida porque quiero llegar a oro 3 oro 3 de ahí que viene oro 2 oro 1 platino 1 diamantes tomas hasta la mierda todavía 55 partidas 157 no mames jack has pensado en jugar fall whiz que es eso que juego es ese no lo conozco lástima que nunca tenemos uno que pueda tirar pared glue brian entonces eso contesta tu pregunta de que las bazookas si te pueden matar aunque estés detrás de un árbol aunque ni tanto yo me quedé con un poquito de vida me hubiera movido un poquito más y tal vez me hubiera salvado va no a ese juego no le agarro la onda en serio juega fifa con el ya no podemos jugar al fifa se fue se fue de fifa si es un battle royale pero de minijuegos es super cool en serio pero para que es para pc para móvil para android para que la verdad me pica un poco el foco que onda angelo como estas brother no vamos a morir vamos a ir a la granja no vamos a morir yo no voy a ese lugar donde me muera Brian te voy a echar la culpa y ya no volves a jugar en los directos te lo prometo te lo prometo no seas manco y pasa y ya esta solo no seas manco ese loot es mio ese loot es mio no lo se Brian no me lo vayas a quitar me parece falso joder no me caro nada escucho que si no hay nada aquí no mames no había armas loot para todo dice el pajerazo que ni siquiera hemos entrado al lugar Robert tienes que tener paciencia le quitaba mira ya están disparando a la mierda mira ya están sonando ahí las balas no mames a ver a ver donde no llegue Brian lo único bueno es que estamos dentro de la zona yo te dije que aquí no había ni mierda la vida brother de King grande ídolo que paso tienes 80 likes vamos por esos 20 likes que hacen falta brothers o sea que mínimo 80 veo 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 lástima brother la vida la vida te enseñó Brian que sos malísimo para escoger lugares mataste a nuestro compañero mira ahora se están matando todos y yo no tengo nada de arma secundaria para atacar ¿dónde estás? mira ahora me voy a tener que ir con vos mira mira te van a matar va uno justo ahí mira puta madre son un vergo Brian como mames Brian puta madre pero me la saldría para sobrevivir mira huevos aquí viene uno todavía está ahí ya lo viste ya lo viste no si 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 pero wey yo estaba rodeado entre cuatro entre dos escuadras ¿dónde está el que estaba caminando aquí? hay otro hay otro hay otro muerto 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 no sé si era este pero comé tres hectáreas de virga mira ¿qué queda? ¿vivo uno? si 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 hay otro vivo ¿dónde? 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 que yo planeo que me quedo sin balas ya yo balas tengo de sobre una acá mira con la pura UMP no sé qué hicimos aquí milagros la verdad la UMP ¿a huevo? la acá fue la que nos salvó mía acá ¿cuántas kills hiciste Brian? muchas no como una hiciste si te fue bien no mames ¿qué pasó? ¿una? ¿por qué me la robaste? huevos yo mate a todos que mate a todos era todos estaban tocadísimos yo peleé contra todos esos me chupa un huevo yo yo mate a todos aquí mira mira el último golpe algo es que por aquí estaban disparando sí estaban aquí está ve lo mataste cuidado que el compañero está aquí ese es otro esa es otra cuadra ese se murió de una le robé la kill a quien sea que haya hecho esa kill va a ver mi tía agarra balas en el damos un chingo lo que me doy cuenta es que la UMP tiene esta UMP tiene mayor velocidad de recarga fíjate por eso fue que pude hacer tanta kill vení vení tenés curate un poquito ves no se puede ver dice ponle silenciador a tu P90 no creo que se pueda ponerle silenciador la verdad y al tipo que mataste ¿dónde estaba? estaba en el techo aquí pero no estaba en el techo estaba afuera va va estoy arriba en el techo pero no está su cosa de muerte ahí está por ahí mierda cuidado con la que tiene bazooka no mames ayuda está medio tocada vení vení matala matala que me va a rematar estás hasta la mierda ¿por qué te fuiste? no te dije que tenés que quedarte conmigo tenemos que estar juntos la puta la puta Brian este es un juego de tres no de uno lo malo es que ahora por tu culpa quedé en un lugar muy malo y no voy a tener puntos aunque haya hecho cinco kills la verdad no sé si solo con que vos logres un buen lugar me dan puntos o si solo vale por puntuación por puntuación normal Brian el manco de mierda que no sabe jugar en equipo el gilipollas ¿cómo te atreves a decir eso? la verdad ahorita te vas a morir porque vas a encontrar a los jugadores que no son bots y esos no los vas a poder matar esos tampoco eran bots los que me banearon con una bazooka no me banearon los que me mataron no te digo no te digo que esos pendejos ah no si estás adentro de la zona hola Gabriel hay hackers en ese juego no brother no hay 100% libre de hackers brother porque los banean terminando la partida los mandan a la puta dice yo todo queriendo hablar con Shaq y el moderador baneando ¿qué pasó Angelo? what the fuck bueno esperemos de que la puntuación de Brian me ayude a mí también como compañero solo quedan 24 vivos vaya si lo único que teníamos que hacer era mantenernos vivos y mantenernos juntos unidos es que yo te estoy hablando y no me lo escuchas wey no vos te vas te dije voy y te vas a pelear cuando yo me fui no cabal cuando yo me quedé te dije voy a buscar aquí en el techo te dije y te tenías que quedar y no yo ya no estaba ahí wey yo te dije vámonos que campeen pincel que 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 no te me preocupes yo salvo los puntos no importa aquí ya no vale me vale verga los puntos porque no funciona así es solo por puntuación personal la mierda esta no me jodas no puede ser porque somos escuadra no tal vez puede ser que si yo me retiro sea como en el free pero si me retiro antes en el free te quita no estoy seguro es que bueno intenta mantenerte si te morís ahorita ahí viene uno mira ahí atrás de ese camión ahí había uno con chaleco ese marío ahí estaba le dio tanto miedo que se cayó Jack ¿tú ves Google? si a veces veo Google la mejor plataforma de streaming del mundo go 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 dice hola Chris Leibach ciego si la verdad que sí no mames bro que pasó con el free jugamos free en el otro canal brother aquí también pues pero de vez en cuando hoy queríamos jugar esto para ver si podemos ganar algunos puntacos escucho disparos está justo enfrente ahí tuyo Brian ¿me disparó a mí o a quién le disparó? no sé pero esa arma es pesada por como sonaba es una pistola pesada un revólver Brian ¿y con qué arma pensás disparar? ¿qué es eso? una de acá una ¿está? está mira ánimo para la espalda y la garganta ah sí sí a huevo a huevo subite porque ahí estás malísimo tienes que ir a zona Jack si quieres jugar conmigo te invita ya te tengo de amigo brother vale ahorita te invito pero eso sí no me tienen que dejar solo como Brian el manco este no, no, no como otro 3 Brian porque dice que solo mataste 5 no reclamaste la kill va si es que vos sos pendejo vos sos pendejo porque mataste o dos ya y no te contó la kill por no rematarlos alguien más los remató por vos no puede ser eso como como se roba la kill mira seguís con 5 kills antes de y mataste a ese tendrías que tener 6 kills que onda Manuel como andas prudir Manuel Alejandro es que mira mientras ellos se pelean vos espaldeas vos espaldeas mi huevo si eso es lo que yo te enseñé ahora no mames allá va uno mira justo enfrente usa tu franco pues no tengo franco sabes por pendejo yo si tenía si me hubieras ayudado no estuvieras no sabes que tengo yo y vos no vida si 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 no vas a poder ganar quedan 5 con vida y vos quedan 4 quedan 3 no si es una escuadra completa no puedes dale 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 deja ahí déjalo ahí ahora dispara al otro disparale al otro disparale al otro ya 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 no al que está tirado no a ese ahí se mueren los dos automáticamente mira yo creo que esos si eran vos escucho pasos escucho pasos ahí viene ya viste es que no te contaron las kills nueve yo te aquí dice que tengo nueve ah no entonces esos son mis kills no mames para salir te puedes saber cómo quedó a ver si me dan puntos por estar en tu escuadra y que vos ganaste 49 diferencia de puntos nada subí y aparte me dieron 49 ah si me dieron me dieron 33 de diferencia 35 puntos me dieron entonces si funciona lo de que ganaras la partida puntos de nivel 2431 oro 3 ufa todas formas hice 5 todavía si tuviera tarjeta de regalo te regalo ah gracias voy a hacer sala vale Gabriel hazla yo te espero yo te espero brother ¿quién es el que dice que agregue id rider ahí está enough questions enough questions dice que tengo un regalito aquí de id rider no sé para qué sirve esto 119 progreso actividad diaria 300 de plata temporada 1 a ver cómo vamos a ver cómo vamos en la temporada brother mano invítame a tu clan ufa 5800 yo no tengo clan no mames en un clan no me metí solo para cumplir las ¿cómo se llama? mira Brian para entrar en el top 100 necesitamos 3800 puntos para entrar al lugar 98 y 97 a la verga faltan un montón falta casi como 1700 puntos no sé güey pero a ti a mí me faltan a mí me falta esa cantidad de puntos para poder llegar al lugar 98 y no miro guatemaltecos en este ranking así que podríamos ser los primeros un nicaragüense ay no me jodas mira ¿dónde miro el rango? nicaraguaquil se llama mira voy a ver si hay otro de centroamérica a ver centroamérica japoneses chilenos colombianos ecuadorianos panameños panameños hay uno en el 51 perú brasil república dominicana perú brasil esto que es bolivia ufa este saber de qué país es china brasil colombia ufa un panameño mira 21 2431 y de ahí puro brasileño mira brasileño del 1 al quinto lugar el séptimo y el octavo también y el décimo mira hay 1 2 3 4 5 6 7 8 brasileños en el top mano tenemos una tercera parte de lo que tiene el primero pero bajo antes tenía 9000 9000 no me jodas que estás viendo llevándole 5000 ese era un hacker que lo banearon ese era un hacker a todas las cuadras ahora que me doy cuenta enough questions jack tu personaje parece what the fuck que le pasó porque suspendieron al beret que estaba diciendo el brother no sé quien hizo la sala mientras la hace vamos a echar la partida ahí estamos ahí estamos mira pues si no perdemos ninguna y nos mantenemos así podemos lograrlo una pregunta ¿quién es ese otro vato? ¿qué personaje es ese? mucho hack no sé ese es el que se hace inmune mucho spam del mismo mensaje what the fuck vamos a poner la overlay del free fire esta no es la del free fire jugando free fire jugando free fire jugando free fire jugando free fire Repiten el mismo mensaje 30 veces En serio Van a los fastidiosos Hola amigos, ¿por qué me llegan a los altos huellos? Puta madre ¿Quién es el...? Ah, otra vez Nos vamos a morir otra vez Bueno, bueno, bueno Ya estoy acostumbrado a valer verga por el Brian Anfitriatro, quiero que vaya el brother Bueno, vamos a ir, no llegamos hasta allá Ahí no caigas, en ese desierto no vas a caer ni a vergas Ahí caen todos, retrocede Vamos No, Brian Ahí nos vamos a morir, Brian Por gusto, todo el esfuerzo ¿Por qué te gusta echar a perder todo? ¿Tienes poca fe? No, no, no Vos lo que tenés es poca cabeza No, 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 no ¿Y para dónde vas? A esas cajas que están allá adelante, mira ¿Qué cajas? Yo no veo ningunas cajas aquí, no me jodas A valer verga A eso vamos A valer... Ah, ese gato me ganó Qué bueno, mira Aquí encontré otras cajas yo más cerca Mira, hasta la mierda se fueron otra vez Y así... ¡Hasta la mierda, güey! Aquí vamos, te dije Mal... Malísimo, malísimo, malísimo Nos vamos a morir Nosotros dos estamos aquí juntos Vos estás hasta la mierda La vida me enseñó que... Si estoy cerca de vos me muero No, no, no Va, ya voy, pues ya encontré arma aunque sea Ah, joder ¿Dónde están? No veo... No los veo en el radar Brian, porque están... Están... Están re lejos de la zona Estamos en el anfiteatro Están re lejos de la zona Regrésense Hablo con ustedes para tener más coordinación Vale, habla Méntete al Discord, Brudir No, pero está por llamada, güey Ah, es cierto, ahorita estamos en llamada Bueno, habría que meterse al Discord A ver qué pedo Es que en el juego no está bien configurado el audio Todavía del micrófono y se escucha un poco de la mierda Mano, aquí hay de todo Yo ya voy medio equipado, la verdad Encontré una UMP Necesito unas botitas de velocidad Tengo un llamador de equipo Tururún, 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 tururún Llamaste a la gente, por sinal Aquí no hay gente, güey, estamos muy lejos de la zona Ahorita diez mil culeros Empezaban a venir aquí Yo la verdad no encontré nada para mí aquí ¿Qué vos encontraste en las cajas? No había nada, no había nada aquí Yo encontré esto Joder, 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 joder Un francotirador, dorado Pura Puras vergas Cinco balas, nada más, quince Quince balas Mira, ya nos están disparando ¿Quién? No sé, pero ya me dispararon Mira, me están disparando, Brian, no sé de dónde ¿Nos vemos? Aquí adentro tienen que estar Ah, aquí estaba este bando, se lo bajó Me parece que esta arma es esta arma pendeja Warning, envenida bombardment Oh, no, va, no es la que yo esperaba Vamos, vamos, vamos vamos a sonar tú calcula yo y cálculo yo dice que esté aquí me siento poderoso porque qué pasó de king de quien se llama y se come uno a tu disco solamente te haya link que puso pandeo si te puedes meter brader pero de ahí miramos como pedo le hacemos si de aquí venía yo aquí había unas cajas quien viene conmigo vos o los dos si me alejo si me alejo mucho pierdo la habilidad no ahora no pero es el tiempo que se acaba pero ahora que lo la verdad que si no coordina mucho esas habilidades joder porque no lo que haces aquí yo te hice que lo que harás aquí si no había nada aquí que no se puede subir arriba subir arriba no se puede yo estoy arriba ahorita a ver como puta subiste igual no hay nada bueno balas que me quieren banear por ser por ser un amor solo hay cinco personas ahí no hay no hay problema nico brudit gracias por estar aquí brader un fan poder 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 qué pasó nadie abrió las cajas que estaban allá esas son esas cajas no aquí habían otra vez voy a ir a ver qué pedo necesito cubridores ufa veo people qué está haciendo este man para todo eso si yo me quedé hasta la cindada así que ahorita no vas a tener apoyo mío solo eso te digo no tengo balas no mames y yo disparando y no tengo balas si son invisibles brother cuidado 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 que ahí hay uno cuidado que hay uno arriba está y aquí me aparecieron las pasas ufa tiraron ahí un granadazo no mames no mames no mames no mames y me bajó no mames y me bajó a los dos el bazookazo nos dio a todos ahí está está llegando todavía llegas llegas todavía llegas todavía bajalo bajalo ahí está caísimo bajalo y le pudo bajalo y le pudo revivime suelo ey ya estoy a punto de salir aguas agua ahí está ahí está matalo 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 no me revivas matalo a la mierda jajaja fue esa mierda malísimo si yo le dije que ese era el que estaba ahí y ahí van los pendejos menos nueve les dije todavía ahí está se hizo invisible ni un disparo ni un disparo vi yo ¿quién? yo estoy listo alguien llamó a un doctor alguien llamó a un doctor jajaja jajaja saludos saludos puto el que lo lea brother aunque este vato se una disco no va a poder hablar sí ¿ah? ¿y qué hacemos con el disco? para que ese vato hable no tengo idea pero ya vaya que solo me quitó 10 puntos y no me quito más me saluda Shaq me llamo minor de king bravo ya caíste no ya lo he leído muchas veces del puto que lo lea jajaja miren miren ufa ufa miren me miro fitness brother jajaja tanto gimnasio brother ah no mames si me mira miro guapo mira jojo me miro poderoso mano eh ufa para eso voy a entrenar brother para hacer mi canal de fitness papu ufa ¿cómo eliminar mancos? en realidad te miras guy mira esos músculos como se me ven papu ya solo hay un espectador por lo que acabas de hacer no no es cierto no es cierto hay 11 personas una pregunta Shaq ¿te has torcido? no eso no se hace brother jajaja qué pedo soy Gabriel no mames lince más 10 dice es cierto dice es verdad eh no por gusto no entreno eh para verme chido eh mira mira eso ufa nadie se cree mira 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 eso que belleza de brazo jajaja 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 hay 6 dice bueno no importa felicidades 50 faltas ortográficas no mo oigan y llegamos a los 100 likes en el directo The match is about to begin prepare yourselves o todavía no de puro perder a lo pendejo jajaja estoy mamadísimo por fin por fin ve por fin no mira donde vas a caer pues no si 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 el mejor lugar de la puta historia 92 likes ufa bueno casi lo logramos eh casi lo logramos papu mira Brian aquí está lleno de loot lleno de mara ahí está ahí lleno de mara pero a vos te gustan esos lugares ufa esta pistolita da cebolla la desgraciada acá morada wey no funciona francotirador morado yo ya estoy chetadísimo menos en armadura así que me di cuenta que ah encontré algo aquí pues ah es una escopeta de mi del huevo oigo disparos yo no encontré nada pensé que iba a haber más cosas aquí que si no hay ni mi edge dan ufa ya los escuché yo también espérense a que llegue ya los bajamos brother ese vato los bajó solos no tenía nada con razón ni arma ni nada no encuentro nada brother una pregunta tienes no 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 Gabriel que pedo brother ufa aquí no looteé por lo menos encontré mi arma preferida pero encontré solo un chaleco de puta mierda quien sos shaklandia o shak tv yo soy shak tv y shaklandia es brian no se porque cojones no se porque oh pero en los canales de discos es shaklandia 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 si 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 mira 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 que 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 el escudo que dejaste aquí sin mutear yo acabo de venir aquí brian no me jodas a ver que son esos ruidos que se escuchan ah son unas armas legendarias que encontró aquí el brother y nos las está regalando yo no quiero no me llegan mucho las estopetas joder esa si la quiero como mierda llego ahí yo voy a llegar yo primero ah es por el otro lado jajaja yo queriendo subir por acá donde estaba la legendaria o ya no la encontré ah por aquí era como se quedaba y tampoco es por aquí brian como mierda se llega ahí vos tiraste eso si no yo no fui y este era arma legendaria ya te la llevaste don ya 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 ah fue rider warning safe zone shrinking oh yeah baby mis armas preferidas otra vez brian y de casualidad no encontraste un escudito warning no solo uno brian ponete abajo a ver si te morís si te cae encima no puedo no puedo ponerme abajo así puede ponete pues a ver si se muere vmp yo no la quiero yo si es mi vmp es mi vmp donde esta mi vmp una p90 dije p90 perdon la p mp la p u mp es mía no mames los tres ya tenemos armadura legendaria pero no tengo guantes wey y casco lo tengo azul yo si tengo todo no no tengo verde pero tengo por lo menos tengo todo vámonos a la zona ya ya tienes las armas te faltan las manos jajaja ya ya tengo manos verdes no 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 te falta habilidad quiso decir mira otra mira no mames los pinches relojes me los llevo yo pa que ya 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 averiguaste pa que sirve o que si 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 es un evento ecole gente 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 disparos no se de que lado serán son de fu... me neutralizaron los poderes wey quien fue? ya lo vi ya lo vi lo tengo aqui enfrente donde estas? donde estas? puede que haya margos muerto ese no era tiene que haber otro si el compañero muerto bajaron estaba allá arriba no? muerto ahi esta hasta ahorita veni veni ah donde están a tu compañero? se murio no 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 se estaba curando vámonos no se tan lejos los zonas poder poder me disparan me disparan no se de donde no te quedes ahí vámonos mierdas se van a quedar ahí no? bueno muramos todos juntos jajaja que pedo ya los mataron o que? no se pero que hay otros muerto vámonos me disparan de otro lado no se quien putas fue vámonos para bien puedes utilizar tu habilidad espérate espérate que los alcance ah estas hasta la mierda ya no se porque vamos 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 pues espérate espérame pues no yo ya voy a llegar a la zona para que me voy a quedar esperándote ahí ah bueno entonces me quedo con este vato va a ver muriéndose ahí no mami y se van a banear porque los van a banear? que hicieron ahora? me di cuenta que nunca activé mi escudo del personaje me di cuenta que nunca activé mi escudo del personaje venite aquí conmigo yo tengo la habilidad yo tengo la habilidad ya la tenes si estás arriba vení vení aquí usa la habilidad llévalo a usted ¿dónde? aquí atrás de aguas ya está acabando ya está acabando wey no me dio ni mierda gracias no te destruirías nunca wey tenías que detenerte ese ya no está asunto mío cuidado con las bazookasas que andan tirando por ahí ¿qué pido? jaja y se fue dice ¿qué pasó brother? te voy a morir tengo miedo no 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 ¿dónde estás? no me están disparando ah aquí ahí madre ¿dónde estás? atrás en la cabaña espérate pues que salgan que ahí viene la zona ya se murió alguien más lo mató fuiste bueno ah esa era mía no mames yo la había matado o tenía buenas cosas ese es fraude electoral esas kills eran mías no 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 puedes no neutralizar las kills ¿qué pasó? mejor usa tu habilidad venite vamos vamos los alcanzo usa kibe usalo kibe para que no tengo que gastar mis mis botiquines ahí está vamos vamos aquí están dieciocho brudir gracias Gabriel gracias Gabriel bro ¿qué vamos o qué? anda yo te miro desde aquí yo ya voy creo que están atrás de esa montaña o arriba arriba no puede ser porque no se pueden subir ahí Tiene que estar alrededor, ¿no? Igual tenemos que ir a la zona Vamos por este lado Vamos por la derecha Por la derecha es más fácil por aquí, ¿eh? Por eso será más fácil rodear Para que no nos espaldeen A ver, a ver, a ver Lo veo, lo veo, lo veo en el agua ¿En el agua? Sí ¿Aquí? ¿Aquí está? Ese es otro Mataste a la que iba ahí Hay uno atrás del árbol, ese, ¿no? Se fue para el puente Aquí hay uno, Brian, voy a por él ¿Qué cargó en CDS? Yo voy por el del puente Ufa, son dos, Brian ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ya me lo mataron al otro No sé ni cómo lo maté, pero lo maté El ping me hizo una jugada ahí ¿Quién tiró eso, boss? No Mira que del otro lado del puente, del río, hay mar Tener cuidado Ah, ya lo bajaron Yo me bajé el escudo de ese vato Tengo franco, pero ya se fueron, ¿no? La chava que estaba aquí, sí, se fue bien Habían dos ahí, ¿no, Momes? Vamos a la zona Igual tienen que pasar para acá Diez que están aquí Ah, cierto, va Aquí estamos adentro de zona Cierto, va, tienen que venir para acá Pero, ¿qué los esperamos de frente con la cara destapada? Ahí venía uno, mira, y de la nada Ese sí me hubiera bajado, yo no lo vi Las P90 abundan aquí Escar, dorada Dorada, va Dorada Jack, ¿te recordás? Vendo a Toll de Loth ¿En serio? ¿Dónde, brother? Aquí vendo a Toll de Loth Hola, Dana Martínez Quedan seis, Brian Somos tres, quedan tres Y ellos probablemente no salen Así que vamos bien Nos van a matar Escucho pasos, veo uno aquí Tengo uno acá Adentro de la casa esta ¿De la casa verde? Aquí es donde me metí Está arriba ¿Ya la vieron? Ya la vio el brother ese Tenía compañero, ese seguro ¿Por qué? Porque hubo que rematarlo Agarré la que tiene balas infinitas Ahorita que nunca la uso Vamos a la zona Queda uno Ah, ya lo vi Ya lo vi, aquí está, aquí está Cuidado, tiene bazooko Me bajó, me bajó Aquí está, ve Aquí está, muchacho A la puta Mátenlo, mátenlo Tiene bazooka, cuidado Buenardo, brudir Buenardo, brudir Buenardo, brudir Buenardo, brudir Ufa, cuatro partidas ganadas Y una casi ganada Nada más lo oye Treinta y nueve puntos Treinta y ocho me dio a mí Ufa, yo gané Hice más daño Esta vez no hice casi nada Cinco, qué nada más Empate Cinco, 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 cinco Quedamos empate Pero vos ganaste por el daño En tu video dijeron Vendo a todo el lote Cuando estabas con tu chuchito ¿En serio? Ese video es por lotis Ufa, mira, me gané una medalla Que se llama resistente Mira, ya tengo 129 likes Mira, bravo Ya tengo 129 likes Quiere decir que de los que he matado Me han dado like No puede ser eso ¿Cuántos likes tenés vos? No sé dónde ¿En tu perfil? Seis Seis Yo tengo 129 Mira De plano porque me conocen Me recuerdan ¿Qué pasó con la cabra? La cabrita Lastimosamente falleció A los tres días Porque el que nos la vendió Era un estafador Y pues Se murió la cabrita Era cabrito 106 batallas 266 muertos Victorias 14 Tiros en la 100 Tasa de tiros Registros Mis resultados A mí no me aparece aquí Yo quería ver Los de las insignias Esa creo que esa es en depósito Si te das cuenta Las insignias Para eso sirven los relojes Y los carteles de Se Busca Te dan insignias No placa De igual De algo así Te dan Carta de salas Mira vos Puedo crear cuatro salas No me he dado cuenta De esto Depósito Armas G18 No sé qué cojones Camuflaje Vamos a darle 10 26 26 26 Ahí está Clan Esto del clan No sé Contribución Diaria No sé qué hice Aquí La verdad Mira vos Soy el número uno De este clan Yo creo que me voy a crear uno Fíjate Pero necesito un héroe Un clan No sé ni cómo se hace eso Vos Ah Espérate Creo que aquí En evento Aventura salvaje Reclamado Pistolas Otro Ruben Tienda 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 Okey Héroes Cosméticos Emblema así dice gana 5 partidas clasificatorio en modo supervivencia nivel 1 total de niveles 5 racha bandera emblema rastreador manos estamos en los más bajos wey mira oro platino diamante as y legendario el legendario omega como viste cómo viste eso dale ahí donde dice temporada no te vas a las recompensas recompensas donde dice ahí ya viene estamos en oro 2700 es platino 3200 el diamante 3700 es legendario y legendario omega mira ya tengo 11 líquidos con selic te dan una mierda y rara diamante platino oro 5 niveles en total platina como que si está difícil aquí rayos cósmicos y las cuestiones llamar todo vamos a ponerle la racha esta que está no está más épica esto todavía pensé que está iba a estar más chida la verdad no mames es sólo como que si tuviera aire la normal que trae mejor me quedo de esta invítame porfa a su puta madre ahorita ahorita vi el chat manuel a la próxima vale noe ardas cárdenas saludos brudir espero que para terminarse directo ahorita lleguemos a cien likes espero vos y su chucho chico la verdad que si de mi chucho de chihuahua buenardo los bruders creo que tú sabes por qué no me deja descargar ese juego porque todavía no se puede porque no hay servidores en en latinoamérica papu tienes que descargártelo desde otra aplicación en mi canal está un tutorial papu para que te puedas descargar el el juegacho un tutorial así es brudir ahí puedes ir a verlo a mi canal para que puedas descargártelo papu de cómo descargarlo en otras regiones sí 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 se fue el brian de mis huevos yo creo que brian va a perder ahorita ya llevamos dos dos minutos de partida y no se mueve y aquí hay gente que lo va a mandar a la puta créate un clan voy a crearme un clan no sé cuánto vale ahorita que nos salgamos ya se pueden unir vale ya es que lo voy a crear yo no 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 se necesitan muchos y mucho oro y vos no tenés oro oro o placa oro 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 tengo 50 de oro brother qué pasó me tiré solo qué pasó todos nosotros vamos aquí a la par que aquí no quería caer yo no mames 60 likes llevamos no mames pandux me quieres ufa faltan dos like guenardo no esperaba más pero gracias a todos por sus licasos a las 100 personas que pasaron por aquí y se fueron hay un puto franco no mames malísimo lugar la verdad tanto bro de mi tanto tanto mi huevo derecho aquí fue donde caímos la otra vez la vez pasada si nos llevamos un buen nut que me no a quien bajaron porque no hay mucha gente aquí no bajaron a nadie todavía no creo que nuestro nuestro compadre y bajo a alguien no se puede descargar desde la playstation aguacate que hay alguien como te atreves a robarme la que no fui mira lo que acabo de ver mira lo que hay aquí una mierda de franco te la vendo ufa una o mp yo no te robé la kilos y me la quedé pero casi me la robabas yo te estaba apoyando para que no te murieras vos intentaste si eso es lo que importa la intención sabes yo te quería salvar la vida malagradecido de mis huevos ya te llamé en disco no porque ahorita estamos en llamada con brian brother por eso es que no se no sonó nada del disco o aburri y como no podemos hacer una llamada entre todos no si es un chat general del cómo se llama pero está bloqueadísimo porque cierta persona llamada a brian que bloqueó el servidor y pues no se puede hacer nada vamos de rumbo a dieroic la verdad que nos enfrentamos a puro brasileño creo yo puro sudamericano aquí solo nosotros de pendejos jugando con este pin de mis huevos ya no hay nada ya no hay armas aquí aquí mira brian si te tiras aquí al mar mira te morís quieres probar brian tírate hombre tírate tírate hombre si te caes ahí vales pito qué tan buena será la modelo o no sé qué una pistolita morada malísima yo no usaría esas mierdas mira mi primer casco lo acabo de encontrar aquí pero estamos dentro de la zona no estamos lejísimos yo no pude encontrar nada bueno aquí para mí tampoco encontré muchas cosas buenas solo los guantes que están en él son disparos o pasos probablemente sean disparos ufa aquí está ya lo que quería comporito cómo andas brader saludos papurri ya vine boludo no se le bloquean los mensajes al compor y solo yo lo puedo leer jajajaja jajajaja es que no sé por qué kevin saludos brudit vale 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 vamos a hacer esto ufa unas cajitas viva por allá pero creo que estamos lejos de la zona todavía dice para los nuevos no hagan spam en el súper no mandar link acciones buenardo buenardo saludos no encontré nada bro nada viene la zona yo tampoco no tengo armas de corta ahorita solo uno llega la zona mira 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 alguien abrió las cajas de aquí enfrente tal vez hayan relojes vamos a ver qué zona es esta la primera no eduardo mende saludos brudit quebrader aquí estoy el curro noob por eso ganamos jajajaja igual que nosotros no mames veo gente justo adelante de nosotros vení conmigo pues nos curro y de eso nos vamos a pillar van para la zona también podemos agarrarlos de espaldazos pero nos curamos primero no pero venite primero yo estoy detrás de vos ponelo pues ponelo pues ponelo pues no tienes franco va pero salte quieto pues venite pues están ahí adelante mira si tengo franco donde están ya se están peleando ya están peleando ya no los veo para nada me disparan me disparan la zona ya lo bajo el brother cabal venían por acá mira qué están haciendo ahí matando a alguien matando a alguien aguas a la derecha y otros mira pues es esta arma pendeja vaya que era bien noob y no me mató puta cuidado con las que alguien tiró una granada ahí está caminando aquí cerca qué pedo dejen de disparar no mames ya se murió ya se murió qué arrasada qué fuerte carnal qué fuerte sabes que usa tu habilidad mejor ya lo sé ya lo sé ya no la tenes ahorita ya la tengo ya la tengo ahorita pero vengan están aquí la voy a usar encontraste un arma no dónde ah no me chinguese a la atrás de mí va jaja ese juego pesa mucho y si no para nada brudir viene la zona sólo una llevo tres sigue robándome las kills y yo tenía un pendejo ahí pero tenía una arma que se me olvidó que no disparaba cuando yo quería si no quiera hay que estar había para charla y apacharle hola joaquín cómo andas brudir de hacktuli caso papu bueno qué pasa si destruimos un carro de policía o no se puede no se pueden destruir los carros yo quería ver si se podía disparar como en el forno cuidado 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 arriba tiene que estar que se murió o qué lo bajamos y el vato se escapó es nuestro compañero logró sobrevivir como así se escapó no hombre lo matamos ya está ah chingue su madre jaja una P90 voy 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 dámela P90 azul aquí arriba al que acabamos de matar ah ya se la llevaron cuidado 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 ah nada broder me roban las kills no mames Si no se puede Ya no pude agarrar la P90 Creo que se la llevaron Se la llevaron Escucho disparos pero todavía es desde muy lejos No los veo Yo digo que vayamos a reventarle toda la Oronga ¿A quién? ¿A quién? ¿A esos botas que están disparando ahí? Yo no los veo Están aquí enfrente, mira Porque ya me marca la cosa Llegamos a la parte en la C90 No, no los veo todavía Ya nos están peleando Mira, ya tiraron esa babosa Por ahí tienen que estar ¿Tú dónde eres a tirar? A la izquierda están Atrás, atrás, atrás de vos No mames, Brian, me morí Tres estaban aquí No mueran, no mueran, no mueran Son muchos Sí, tienen las cosas a tope Contra eso no podemos ¿Qué? ¿Ya se murieron todos? Los dos, sí Solo queda el brother ahí atrás Ah, bueno, que gane, que campee Ahí viene otro equipo Atrás Qué bueno que lo maten Que se maten entre ellos Probablemente sean compañeros No, 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 no Mi huevo Sí, no se están disparando Brother, brother Aprovechar para salvarme Mi huevo ¿Estás vivo todavía? Estoy gateando Hasta la mierda De lejos Sí, me dejaron aquí Me fueron a pelear ahí adelante Ahí está, mira Deja que se mate Entre mejor lugar tengamos Mejor Jaja, no te metas con el mod Que te va mal Dice Saludos Anthony Sánchez Es que ¿Por qué no hablan rápido? No nos ponemos de acuerdo 66 faltas ortográficas Dice ¿Qué tiene que ver Las faltas ortográficas? Brody Pranduques Brother Pranduques ¿Qué está? ¿Qué pasa? No me jodas Que estás leyendo Ufa, ya valió Pito Oh mames Que quedan Tres contra uno Ya perdió Sí, la escuadra Que estaba atrás Ya perdió La que estaba chetadísima Sí, sí, sí Ya perdió El pobre vato Y lo peor Es que tienen Mejor equipo Ufa, ahí están Ahí están Ya los vi Del lado derecho Ah no, no Esa era otra cosa A ver No creo que vayan a hacer Tampilas No, no, no Brother Tienes que mojarte de ahí Porque Porque la zona Se va a matar Va hacia la trampa Puede que sea una trampa Puede que no Allá están Ufa, con eso No lo va a lograr No, mucha Mucha deficiencia Con esa onda No es tan potente Como para bajarlo Y un disparo No, aparte que tiene el escudo Y aparte es muy Ve, ve, ve No funciona tan También Tiene que estar quieto El objetivo Para dar con eso bien Ahí viene el invisible Ahí viene el invisible A tu derecha Sí, a la derecha Ya te ha bajado Cambia de arma Cambia de arma Ah, mira Lo bajó Lo bajó No mames Ya perdió Va a su caso Y ya Segundo lugar No está mal Bueno, todavía queda Otro vivo Ah, no eran de la misma Escuadra Bien, mirada No, ya se acabó Ah, 27 Nada mal Una más, digo yo Y llego a oro Dos Estamos un poquito En la mierda En la mierda Soy Manuel Alp Espérense Espérense Gracias Gracias Y vamos a ver Amigos No me aparece Que tenga solicitud De amistad Nada ahí Vamos a ver Cómo se crea un clan ¿Dónde es que estaba El clan? Clan Vale, me tengo que salir De aquí, ¿no? A abandonar el clan Ah, dice que no puedo Crear un clan Ni nada En 24 horas ¿Desbloquea clandes En nivel 4? ¿Qué pedo es eso? Crear clan 100 de oro, Brian 100 de oro Yo tengo 50 Mamá Ya no se va a poder Ahorita me va a decir The Negated Porque soy pendejo Quítame al clan ¿Dónde estás vos? Sí, ya me salí A huevo Ya sabía yo Se ha rechazado Vamos a ver esta Vale, esta sí Va Ahí está A ver Vamos a ver Event Si puedo crear uno Ahorita Escribe el nombre Le vamos a poner Shakandia ¿Cómo le ponemos Al clan aquí? Hashtag Shakandia Shakandia No, Shakandia No, no creo Pobre Sextre Era Era Vinsayas Marnilandia Dicen Vamos a ponerle A ver si nos deja Porque dice que no se puede Que desude Ah, que desude Oh, que desude Vamos a ponerle Vamos a ponerle Barney fans Dishack TV fans No vomit Shak-Shack fans Dishack TV fans Shak-Shack Shak-Shack Shakers No, vamos a ponerle Barney Barney violado Barney violado Ponle Shackalack Shackles Shackles Declan Shacks Brian Wanko O algo así dice Barney violador Le vamos a poner Team Shack Team Shack me gusta Mierda Vamos a ver si se puede en primer lugar Si no hay que esperar hasta mañana Pero Team Shack junto Shack Aviso de ingreso Hola Papus Vamos a ver si deja Ah si no se puede Hasta dentro de 24 horas puedo crear un clan ¿Qué pasó? Dime que no es cierto ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si no se puede ahorita Hasta mañana Hasta mañana A ver quién me hace jugar ¿Quién no ha jugado? Manuel Alp creo yo que no ha jugado Vamos a invitarlo A ver qué sale ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? la primera persona se aceptó no mames mira este brother dónde anda se fue qué piso allá anda súper arriba el bro de ese vato tiene las paredes luno no ese es el que yo tengo pero va a tener que cambiarlo ahorita ahorita sí porque está feo dice una pregunta de dónde juega su mega legends juego de alaska creo que eso no fue lo que te preguntaron bien me pregunto de dónde y yo juego desde alaska me voy a descomer porque dejé mi like gracias bróder ya ve a eventos 3 lo es que te regalan algo en serio ahorita vale vale ahorita vamos a ver qué me regalan no pendejo de este celular o con juicio desde desde celular bróder celular súper avanzado de pc mando de play no 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 le conecto el mando al móvil sí 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 porque crees que miro hacia abajo ahora porque aquí tengo la tablet cambié decidí cambiar un poquito a ver si era cierto renuncio no lo sé parece falso siento un like papu muchas gracias bróderes vale 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 vamos a morir todos juntos en el centro del mapa brian no seamos no seas gay brájan joder los dos van a esas puñeteras cajas jiji Joder, me mataron, me mataron. ¿Quién te mató, no mames? Es pajero, Brian. ¿Qué diferencia? Gaisos. ¿Quién te mató, no mames? ¿Quién te mató, no mames? ¿Quién te mató, no mames? Yo no hago esas cosas, Ricky. ¿Cómo lo voy a matar, no mames? ¡No mames! A la virga, bro. Vienen, 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 ocho pasos. Vienen y yo estoy re... ¿Qué pasó? ¿A quién le estás disparando? Broder, es obvio. Es obvio, broder. Pero yo no tengo balas todavía, no tengo, tengo un arma de mis huevos malísima, creo yo. Oh, qué bueno, encontré la salvación de mi vida ahorita. Joder, ¿quién tiró eso? F por Brian. Ay, perdón, Brian, como si fueras hijo de Dios, dice. F por Brian, sí, 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 Brian. El más manco de todos. Encontré mi arma semifavorita. Joder, ¿quién me dejó? ¿Qué guatafo? ¿Qué estás tirando mierda, Brian? ¿Qué jodas? No, no mames, no estoy tirando nada, yo te lo prometo. Yo no hice nada. Brian manco de papel. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué efecto hubo? Que no sé lo que hace, la verdad, por eso lo tiré. Eso fue lo que hizo. No hace nada, la verdad. Te deja ciego, ¿no? No sé, la verdad, yo creo que no hace nada interesante. Bueno, la voy a tirar a mí mismo, a ver qué pasa. Es que estoy tirando la basura que no me sirve. ¿Ya te das cuenta que esas balas explotan automáticamente? Esas granadas, no. ¿Explotan nomás las tiras? La granada cegadora te rompe una pierna. Aguas, aguas, escucho pasos. Yo le tiré la bomba a Brian, esa era mi kill, la verdad. Aguas, aguas, te vas a matar. Aguas, 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 aguas. Lástima que... Su madre queda en 47. Jaja, esa granada se la mandaste a tu crush. ¿Por qué no ve tu amor hacia ella? Se mamó. Estuvo buena, la verdad Por culpa del Brian, dice Sí, 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 el Brian sí caga en toda la vida Aguas atrás Ah, me la ganaste ya No, alguien más me la ganó No sé quién fue A mí no me la dio A mí no me dio ni mierda, brother Yo necesito hacer kills si ustedes no me dejan No mames No mames Tendré que ir en busca de mi Alguien tiró ahí a una granada Vénganse, vénganse, vénganse Brother, yo soy de esta granada No voy a poder pelear No mames Hay que hay un brother que me lo voy a echar ahorita Salen tres escuadras Y un corner Ah, no mames Si habían más Me mató Brian, me mató Ayuda Me mató Brian, auxilio Auxilio, solo es uno Mátenlo, mátenlo Revivan, wey, revivan, wey Joder, ese bato, ¿qué? Que te moriste, no mames ¿Cuántos son? No, nada más fuerte Padura Le quité, no puede disparar, no puede disparar Agua, salen, ya nada Escucho más pasos La verdad no sé Pero solo una kill me dio el desgraciado Juego de mis huevos Jajaja Ala, qué guapo Ese traía todo heroico Todo, todo, todo full Jajaja Vaya que no lutearon a ese antes Los amigos son amigos Ufa Veo, 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 gente Justo enfrente de aquí Lo acabo de ver corriendo hacia la zona Yo veo gente que va a morir aquí Y sos vos Sí, sí, sí Pero de Buenardo De Epicardo De Buenísimo Agua, disuelve por atrás Por atrás Sí, pero no sé dónde Ah, ya lo mató aquel O lo marcó Creo que se murió Lo mató Sí, 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 sí Buenardo O tal vez no No, no Sigue apuntando para allá Significa que no Ok, vamos entonces No sé exactamente Dónde están, pero Pero yo tengo miedo Yo miro que están Ah, ya vi uno allá Aquí arriba hay otro Cuidame del de allá arriba Para que ahí viene uno Mira Yo voy a poner el de arriba Entonces Ahí está lo bajé Queda una muerta ya Bajaste el que estaba aquí No Sí, sí, sí Hay otro Hay otro Está disparando para mí Cuidado con el que está aquí Ya la va a revivir Lo bajé, lo bajé Ah, esa era mi kill Mucha, yo la había bajado Se curó Así que no fue tuya Claro que sí ¿Qué se hizo el brother? No mames Yo necesito Yo quiero decir Kills, brother Póngase vivo Mira pues ya me lo mató Este Yo le hice más daño Que mi huevo derecho Yo llevo seis kills Y el huevo izquierdo Ya viene la zona Ya viene la zona Recomiendo irnos para adentro No, pura trampa, brother Ok, no agarra los relojes, güey Vámonos Vámonos a la zona Güey, ¿cómo conociste al Brian? Ah, cuando el pobrecito Estaba nadando en el mar Con un par de Hombres de Hombres de rara reputación ¿Qué pasó ahora? No sé No sé Pero el vato está peleando otra vez Lo dejamos solo Y ahora está peleando Se va a morir Creo que ya lo logró El vato está chetadísimo ahorita Solo yo no estoy chetadísimo Yo tampoco, brother Yo se lo una kill llevo Porque todos se la roban a ustedes Así no se puede jugar La verdad Que si hacemos muchas kills Te enojas Que si nos matan Al inicio Te quedas No, nada Te complace No, no, no ¿Quién le dispara? No tengo idea Pero está Vamos arriba a esa colina Y vamos a poder ver Ya los vi Van por allá Corriendo con el scooge Ufa Aquí están Ve Aquí están Porque aquí tiraron Esta mierda De Tiraron una mierda Como de recolector No, de esta onda De eyedro Agua, a mi derecha Me disparan Disparan, me disparan Es el mismo Que tengo enfrente Porque aquí tengo varios Estaba uno atrás de vos Atrás de mí No mames Ah, me mató A mí también Tienen una colina Copeta Ahí está buenísima No mames Y a mí ¿Por qué me mató antes? Es que mala suerte Aguas atrás Atrás, atrás Sí, ya perdimos Ya perdimos Ufa, tiró una Aquí Nos bombardearon Por atrás Y por delante Yo te dije Que había mal atrás No había que pelear No había que pelear Era mejor Huir A mí me Oro 3 A mí me Oro 3 Ufa Oro 2 Estoy chetadísimo Como adelanto El director No mames No se puede Qué buena partida Esa partida Estuvo horrible Dice que fuera A ver Que me estaban regalando Algo Dice En eventos A ver ¿Qué me están regalando Brother? Estrella del oeste Reclamado Reclamado Recibiste los siguientes objetos Dice Que esto era Lo que me iban a dar Dice Ve al evento Estrellas del oeste Ve El crack Gracias Brother Vale ¿Qué me dio? Brian No mames Mira cuántos likes Tengo ahora 280 280 No yo creo que la madre La madre te conoce Mira cuántos Mira esos 280 likes Tengo ya Como miro eso Ahí está Tomame Sí 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 No me gusta Muy fácil Mira yo 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 11 11 Si se nota que a vos no te quieren No porque yo no te amo No 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 se son mamás Modo 1, modo 2 300 de daño A, B, S Yo tengo 0 likes Jack no me deja instalarla ¿Por qué brudir? ¿Por qué no deja? Brian no puedo ver ¿Qué puedo reclamar yo con eso? Que me mandó Rosas Dice Puedo usar una rosa salvaja Experiencia Esto Herradura de la suerte A ver No mames No mames Una mierda salió Me salía de a huevo Que me saliera este skin La del vaquero La del vaquero Por favor No mames Otra vez Vamos Vamos No mames Qué mierda Tengo otra Ah Tenía varias tiradas A ver No Hoy no me sale Todavía tenía más ¿Cuántas tenía? Tenía cinco Vos una cosa Si alguien te mata Si alguien te mata Lo demandan por cagas Te banean a vos ¿O no? No creo la verdad Ah brother Es que necesitas otra aplicación Brother Necesitas una Que se llama APK Combo Para poder instalarla Si, si, si Desde la Play Store No aparece por el momento Cartas de misión Funciona para Debes tener 10 Debes tener 10 Esto que Para tener un cupón Esto que mierda es Y se otorga Un favor a un amigo No conozco esto Creo que no funciona No sé No tengo nada aquí Experiencia por dos Plata por dos Aumenta la segunda ganada En un solo día Bueno La vamos a usar ¿No? Shaq el crack Pero tampoco me lo instala No mames ¿Quién es ese manuel? Es O sea Estaba en la escuadra O fue extra ¿Para qué sirven las flores? ¿Para qué sirven las flores? Brody ¿Para regalarla wey? Solo para regalarla sirve ¿Para qué mierda? Entonces regálenme a mí Todas las que puedan Que yo ando Bien pobre por acá Oh brother Parece que ese wey Es un novato Con el vato ese Que está usando Vengan y simplemente Cambian de región En la Play Store También pueden hacer eso Yo porque no sé Como la verdad ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? La verdad Quisiera saberlo Es que yo tengo Más de eso Con el que tú tienes Shaq Shaq Ya tú completaste Lo de las rosas ¿Cuáles rosas? Yo no he completado nada Pero no me ha dado nada Ah, yo tengo mejores estadísticas Con el muñeco Ah, eso No entendía Ni qué pedo Broder ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué rango vas? Broder Pero porque con Iron Man Jugué hasta ahora Plata 3 o 4 No sé bien En serio Buen ardo Broder Tírate Ahorita me tiro Más alejado Para que nadie Venga con nosotros ¿Crees vos? Si todavía hay 58 Metidos en la Puñetera Autobús De mierda Este Lo dudo Desde Updown Es mejor Bueno también Vamos a ver Si llegamos ya Por fin Al oro No, acabamos de llegar A oro 2 Llegando a oro 1 Yo creo que antes Ah, no nos va a dar tiempo Hoy, Brian Mala suerte Ese pendejo Me mató Con una escopeta De estas Que nunca agarramos Tal vez yo digo Que la Pero era una escopeta Legendaria Esa si va a caer Un golpe O dos Yo no veo nada Aquí Brian Si campeas Llegan a Llegan a Diamante fácil Nosotros no campeamos Brother Nosotros Atacamos Exacto Cuando se puede Cuando no hay que huir La verdad Brother Shaq roba Kills No Brian es el que me roba Todas las kills A mi Shaq roba Sofía Sofía sobre mi Sofía sobre mi nada joder están tirando armas busca la venganza la venganza de robar kills qué tema que lo están pidiendo si la gente lo pide hay que dárselos no estará dura vez si te voy a dar tu cabeza más no tengo todo morado menos el casco que ni el tengo vámonos pues vámonos ufa unas botitas moradas esto sí me sirve o mierda no me puedo subir ahí un chingado se sube ahí aquí ya vi ya vi ya vi jack dice que ganas mucho voy a jugar free adiós de king gracias bróder por haber visto el directo papu te dará esco bróder ya llegó a 108 likes compañero ah buen ardo bróder ufa qué chido esto a ver lo voy a tirar ahí una p 90 wey si la quieres sí ahorita voy ahorita voy solo que caiga mi ah entonces la perdiste no 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 kı a ok una escar legendaria me dio nada más no vale va tirar pesadilla exhaustamente la azkala Ya está aquí, tiroso. Dámela, ¿cómo se llama? Vení, vení, vení. Allá estoy. Aquí está. Allá adentro. Vamos a hacer combo. ¿Qué me vas a tirar? Allá adentro y al fondo. Anda, anda, anda. No mames. Brian, hay que tener cuidado, brother. Brother, si te dices que pasa que estamos en la zona. Vámonos, vámonos. Alguien VGTA dice, Shaq, envíame las rosas. ¿Para qué sirven las rosas? A mí no me, a mí no me ha dado nada las rosas todavía. Alguien VGTA RP. ¿Qué es eso? ¿Qué es GTA RP, Pantiux? ¿Qué es GTA RP? A mí no me empieza a meter cuando se sabe a ti. Es el de haber cumplido. Es GTA RP. Es GTA RP. Es GTA RP. Es GTA RP. Nos van a matar. Nos van a matar la zona. Ahora que me ubicó a nuestro compadre, tambien está en la zona ahora. Y no está aquí con nosotros Se va a morir Vamos Que pido, vamos bro A ver Quedan 39 vivos En teoría En teoría no hemos perdido No, no, no En teoría seguimos con vida Y encontrando armas chetas Ah, ya tenía esta arma Qué pendejo Sí, el bro Nos disparan de atrás Vamos a curarlo rápido De atrás, pero hay que salir de aquí primero Aquí dale Vamos aquí arriba Porque por aquí viene la mar Dices esos disparos ¿Pero vienes de atrás? Viene la zona otra vez, vámonos, vámonos ya Espérate, quedan 27 segundos No, allí viene Quedan 27 segundos, vámonos, ahora sí Se está acercando Ah, no, no, no se está acercando No, 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 quedan 27 Pero ahorita ya nos quitó esto Ese brother se quedó atrás El Manuel esta vez Pero Si no logra ir No, el brother está hasta la quinta Algo te bajó ¿Esos disparos de dónde vienen? Voy por el brother, ¿no? No, vámonos Los veo, los veo Lo veo, lo veo Viene aquí cerca Acompáñame, venite No, Brian Este viene solo Es que este brother necesita ayuda Brother, necesita ayuda ¿Está dentro de la zona o qué? Si me muero ahorita es porque soy rependejo Vámonos, vámonos Pero es uno contra uno Era uno contra uno, Brian Me matan Aquí vienen tres Vienen dos, vienen dos Les podemos ganar Qué bueno que estamos aquí Ocho segundos para mi escudo Están cerca, están cerca Atrás de esta piedra Queda otro, ¿no? Ya los mataron, va Disparos Nos vuelven a disparar de donde mismo, creo yo Por cachito Pero ese creo que era su amigo, fíjate No soy seguro El que maté primero Escucho balazos de ráfago ¿De dónde vienen, brudir? Vengan, vengan Con papi Shaq Aquí les va a matar a todos No sé cómo el manueli se logró salir de la zona Yo lo fui a traer Ah, no, manu Se lo hubiera logrado, tal vez Tal vez ¿De dónde disparan? Creo que es de aquí, mira Me quedé buggeadísimo en la piedra esa de mis huevos Cristian Leiva Hola, brudir Shaq es uno de los mejores Gracias, brudir Te la agradezco, papurri Ah, aquí había uno Pero como que ya lo mató Ah, cuidado Con el maje Que tiene un franco Casi me mata, güey ¿Dónde está? Aquí enfrente Por las casas No vi exactamente Dónde está Pero me dio un disparo Y estoy de punto de mover Yo quiero saber De dónde está Para meterle un francazo también Este me mató A este que estaba ahí Mira, venía uno corriendo ahí Yo lo iba a matar Y se murió ¿Voy a traerlo o qué pedo? Va a servir de carnavas Ahí está, mira Volvió a disparar Pero Joder, me mató Pero Está arribita de mí No sé de dónde Pero me mató ¿Será que tiene hacks? Puede ser Aguas a la derecha Ahí viene ¿Dónde andás? Me voy, me voy Me voy Porque esa es otra tipa Lo siento Lo siento Los tuve que abandonar Ojalá ganes Ojalá ganes, brother No creo Curate, curate Necesitas escudo Eran tres ahí Andalucía las cajas Que estaban allá Atrás de vos No lo creo Que sea una Botejín legendario Mira, botejín legendario Llévatelo Mira, están peleando Ahí todavía Puedes aprovechar Para bajarte Un party No, yo creo Que ya terminó La pelea Corre de ahí Tengo que entrar A zona Anda a la izquierda Rodea por la izquierda Puras pajas Da, eso va A la izquierda Se fue Ahí está el invisible A la derecha A la derecha está el invisible Mano a la derecha Está el invisible Ya te mató ¿Cuál invisible? No mames A la derecha Te dije, güey No Tres contra uno Imposible ahí ¿Qué mames? Salir Ah, pero me dio 26 puntos Nada más, nada más Bueno, brother Quedan su look Yo digo que nos alcanza Para una partida más, brother Creo yo Nos alcanza, eh A ver ¿Alguien más que quiera Mandar la solicitud, brother? No sé Yo creo que no Nadie me mandó Vamos a seguir jugando Con este brother Entonces la última partida Porque nadie me mandó Llevas casi Ah, sí, tres horas Llevamos, ¿no? Casi Quisiera yo poder Llegar a oro 1 Pero está difícil Para después seguir Platino ya Platino 5 Y de ahí a diamante Y Me chupa un huevo Ya que el Iron Man Pone paredes glue Sí, el brother Pero no las usó Por eso nunca hay que ir Solo a lo pendejo Como Brian Que bajó solo Es Una práctica de vida Yo dije Bajo Y lo voy a distraer Y no hiciste nada Lo voy a distraer Porque pensaste Que era uno Yo digo que Alcanzo esta última partida Para que a las 8 Termine el directacho Brian Aprende Sí, sí, sí Yo creo que hubiera sido Mejor encontrar Otra zona de ataque La verdad Hubiera sido Mejor rodearlo Sí Creo que hubiera sido Mejor Ah, me iba a tirar Yo en esa mierda No, no, no Es una moto De mierda Mañana Queras el clan Sí, mañana Mañana hago el clan El match Se va a comenzar Prepará Se prepara ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Vamos Vamos llegando De like Al directo Ah, yo soy El capitán No, mon 110 110 Ah, el directo A ver Ya no tengo Sí, mañana sí Probablemente No sé Depende ¿Qué tan bien le haya ido A este directo? Creo que Ufa, Brian Justo lo que te gusta Mira, gente A morir Para matar Aquí, brother Esto es lo que te gusta A vos Mira, el pimpeo Amigo ¿Estás vivo? ¿Por qué no hablas? ¿Te mataron? El pimpeo Me gusta a mí La cacería Pinga Te gusta a vos No, no, no Mira, en este Puente Siempre hay buenas cosas Oh, qué buenas Qué buenas cosas Encontré Oh, por Dios No hay nada aquí Bueno, armas Tengo un buen De armas El pimpeo Puta madre No No sé Si deberíamos De entrar aquí La verdad Solo te digo Si estás fuera de zona ¿Ya hay disparo o no? Si Manuel Manuel Acaba de morir Mate tres No mames Mate cuatro De un solo No mames No sé cómo Lo hice No mames Ya voy llegando Vení conmigo Yo te curo Tranquilo Manuel Tranquilo Manuel Lo logré Jue puta Viene otro No Cúrate 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 Brian Cúralo Cúralo Ya estuvieras aquí Ya estuvieras aquí Que había un gilipollense ahí Que me estaba disparando todavía Ahí está Está Pute la curación Cuidado con el gilipollense Que anda por aquí Puede que esté aquí adentro Reviviendo a su compadre No hombre ¿Por qué te estás robando todo Brian? Reviviendo a su compadre ¿Cuál compadre? Es que había un vato Granteando Este rifle es buenísimo Pero le agarré la onda Que no No es automático Y eso es lo difícil Me recordé que este rifle No servía para eso No me hubieran atado En tres piñedos De verga Brudir Hacker Golazo espectacular Brian no tengo vida ¿Vendí pues? Se llevaron Se llevaron Toda la vida Ya estás curado Ya, ya, ya Ahorita ya me curé Tengo un bazooka ¿Quién tiró eso? ¿Fueron ustedes? No, a ver Vamos Yo creo que A tan temprana edad Caigan estas automáticamente Güey, güey Cuido por aquí Espérate, espérate, espérate Aquí quedémonos Voy a poner el bazooka Para el primero pendejo Que se aparezca ahí ¿Y si soy yo? No, no, no Ah, te morís Por el pendejo ¿Será que caen automáticamente Esas vainas en el mapa? Puede que sí Pero no Ahorita, güey Yo creo que Mató a tres men Sin querer Dice Sí, la verdad que sí La recarga De esta arma Es rápida Mira, ahí está el primer pendejo Qué bajazo Qué mierda tiró eso No mames Me están disparando No, mira Huevos Y me estaban disparando ¿Qué pedo? Sin eso nos matan Y encontré armadura legendaria Dentro de eso Espérate, espérate Ya voy, ya voy Ya lo vi Ya lo vi ¿Dónde está? Atrás de esta piedra, ven Donde estoy viendo yo ¿Qué piedra? ¿Esa pequeña? No, la de la tercera La de hasta atrás Sí, la de atrás Vamos pues Yo tengo escudo legendario Voy a servir de tanque Venís atrás de mí, va No lo veo Está escapando Está escapando Persigámoslo Persigámoslo Moría No creo que sea buena idea Perseguirlo ¿Será que si me disparo Esta bazuca cerca de mí Me muero? Puede ser Puede ser que sí No, el brother Ya se fue Vámonos, vámonos La zona, la zona No me agueviator Ya lo vi, ya lo vi ¿Dónde está? Ah, ya lo vi yo también Puta madre Cuánta Vida tenía Esa era mía Muchachos Me robaron la kill Ya vieron Pedazos de roba kill ¿Dónde? Enfrente Yo no miro nada Quedó huyado O soy yo Espérate, ¿dónde está? Yo no miro nada Ahí, Brian Ya se fue No lo alcanzamos Te estás curando Te estás curando Vamos No dices que ibas a jugar Están justo enfrente Están justo enfrente De nosotros Por eso Hay que rodear la montaña Ahí adelanta Hay otros Cabal en la apertura De la zona Hay que rodear esto ¿Cuántos son? Yo estoy del otro lado Del río Por el puente Vámonos por el puente Por eso Vámonos al puente Me voy a morir ¿Estás peleando? No Pero la zona Me está comiendo Y no tengo botiquines Vení aquí Estoy abajo Voy subiendo Voy subiendo Estamos cerca Joder El roer No alcanzó A llegar aquí Lo mataron No, si No lo no Te digo A la curación Pero ya estamos cerca Aquí Aunque logremos Salir de aquí Ah, qué imbécil soy Aquí no se puede Venga Tengo curación ahorita Espérate, espérate Ya voy pasando La onda Vení pues Vení para acá Vamos, vamos Yo no tengo nada De botiquines Nada, nada Es jodidísimo Están justo disparando Aquí a la par de nosotros Sí, yo te dije Por eso te dije Que rodeemos Yo los vi Voy a servir de tanque Otra vez Vení, te vamos Si querés Están peleando Allá enfrente Mira ¿Qué tan lejos Está la zona? Muy lejos Sí, está muy lejos Y esta ya es bastante Y poderosa Vámonos No mamis Para los nuevos No van a estar ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Cristian Uf, aquí hay una de las que me gustan Me la voy a tener que llevar a huevo Brian, ¿quieres usar el lanzapapas? Sí, dámelo Toma, pues aquí lo tiré No, ya no Ya no lo alcanzo Entonces Ah, no mames Yo lo dejé tirado ahí Aquí están las balas Mira No, brother Ya no lo alcanzé Ya las tiré ahí No jodas No tengo lanzapapas Ah, no me jodas No todo lo tiré Por gusto La cagaste Brian Ok, los esperamos Atrás de esas piedras Saludos, Alexis Tú ríes, brother A la izquierda A la izquierda Mara ¿Ah? Mara A la izquierda, güey Muerto Te digo Mara Es que ya están a la par tuya, güey Ah, no me jodas Me ha ido muriendo, mi brother ¿Cuántas kills llevan? Yo solo tres Yo tres también Oye, si estamos jodidos Yo tengo toda la vida ahorita Ahora es que por allá puede venir Mara Ah, qué cagoda Nada de botequines otra vez Yo lo que no tengo son cosas para escudo Yo tengo el escudo más potente Si querés te doy Yo sí tengo un chingo Dame de las moradas Una O dos No tengo de las moradas Pero sí tengo para escudo Espérate, espérate Venite aquí, güey Veo gente Bueno, güey Decidiste, güey Aquí estoy, güey ¿Qué? ¿Querías hacer esas madres o no? Vale, dale Dame, dame, dame Escucho, escucho ¿Lo bajaron o no? Sí, sí, sí Espérate, te doy otro Que no me saqué eso Espérate Andalo Voy a ir, voy a ir Escucho, paso Ah, eran dos Ah, eran dos Eran dos Brian, Brian, dale Ahí tienes uno atrás de mí Uno atrás de mí Ah, maldimos Tenía otro adelante Otro en la izquierda Y otro atrás Era imposible De sobrevivir a eso Malísimo No mames Solo ocho puntos, bro Ocho puntos Me dio a mí también La mierda Esta Vale, gente Hasta la próxima Nos vemos Hasta el día de mañana En un rato Digo yo Voy a hacer un rato de free Una hora y algo En el canal grande Así que los espero Mucho Mike Gracias por haber estado En este directo Y nos vemos Hasta el día de mañana Gracias, brothers Gracias, brothers Gracias, brothers